3, 2, 1, motor, Félix Ortiz Señoras, señores, muy buenas tardes y bienvenidos una semana más Un miércoles más a 3, 2, 1, motor y a este programa que todos los miércoles entre las 4 y las 6 de la tarde dedicamos al mundo del motor Si bien la semana pasada nos despedíamos diciendo que solo íbamos a tener media hora Bueno, pues las influencias de Nano en el Racing de Santander hizo que cambiaran la hora Y al final vamos a poder hacer las dos horas completas de 3, 2, 1, motor Nano Teja, muy buenas Hola, ¿qué tal? Muy buenas Bueno, ahí te pongo la foto Me has dicho que me ibas a poner la cámara para poder verte, pero sigo sin verte El esquipe El esquipe El esquipe que tengo que estar yo ahí El esquipe no, alguien no Me sale AF, no me sale más No te veo, no te veo Yo por la cámara no te veo Bueno, bueno, eso que gano ¿Me ves? ¿Me ves? ¿Me ves? No, no te veo ¿Tú estás cambiando? No te veo Bueno, tecnología. Ya he puesto una foto tuya donde pone nanoteja, el culpable de que todo suene bien. De momento todo está sonando perfecto. Por lo menos yo por los cascos me oigo muy bien. Sí, ahora te digo yo que tengo que revisar que esté funcionando, porque es que este programa, como se emite en multiplataforma, tengo que comprobar todas. Ahora comproba al Facebook que suene bien, que yo creo que está sonando bien todo. Y nada, pues vamos a empezar un programa del día de hoy que luego tú empalmas con el fútbol, ¿no? Sí, hoy me he sentado a las 8 de la mañana y salvo el ratito que he ido allí a montar contigo a Ercos. Si soy el único que te saca de excursión de ahí. Si no estarías todo el día hoy hasta las 12 de la noche por lo menos. Pues me he vuelto a sentar a las 11 y calculo que no me vuelvo a levantar hasta las 11. Madre mía, vete andando hasta casa esta noche para estirar las piernas toda la tarde ahí. Bueno, vamos a hacer. Bueno, pues nosotros estamos aquí muy bien, rodeado de lo que nos gusta, de coches. Tenemos, ahora meto un plano general y vas a ver que estamos, bueno, pues en la mesa. A un lado tenemos el nuevo Q5 y al otro lado el nuevo Q2. Así que mejor, mejor no puedo estar. Ya está sentado aquí con nosotros Natalia de los Arcos, gerente de Ercos Parayas. Buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Hola, buenas tardes. Y presidenta de ASECOVE que también va a estar como las dos cosas ahora al principio del programa. Vale. Vamos a hablar con Natalia, vamos a hablar con Martín Tesán, jefe de ventas de Ercos Parayas, de Audi y también con Raúl Salsines, pues asesor comercial de esta casa, que nos va a explicar un poco el teléfono que suena es el de Martín, que le llamarán para vender un coche. Bueno, luego vamos a hablar también con Carlos Iglesias, el responsable de los vehículos de ocasión aquí en Ercos Parayas, porque además nos va a traer buenas noticias y buenas promociones. La verdad que yo me he estado dando una vuelta esta mañana y hay cosas muy interesantes. Así que lo mejor va a ser pasarse por aquí y aquí, bueno, pues alguna enseñaremos a través del Facebook Live, pero pasar por aquí que yo creo que hay opciones importantes. En el terreno deportivo, pues vamos a hablar con Zulayén Pernilla y con Sara Fernández, que el pasado fin de semana estaban en Canarias disputando el Rally de las Canarias, un rally que por las imágenes que hemos podido ver y que ahora os voy a poner unas pocas aquí en el Facebook Live para que veáis cómo estaban las carreteras de Canarias, más parecía Cantabria que Canarias, porque llovió todo lo del mundo, barro, en fin, frío, de todo. Luego vamos a tener también aquí en Ercos, nos van a acompañar dos jóvenes pilotos que este año, como en todos los órdenes de la vida, pues no ha sido lo más propenso para ellos, como son María Asenjo y Domingo Estrada, que nos van a hablar de la temporada que han realizado y, bueno, pues cómo se presenta el año 2021. Ya estamos a poquito de que termine este año, que yo creo que todos tenemos muchas ganas de que acabe. No sabemos cómo va a venir el 2021, pero este 2020, que acabe cuanto antes, mejor. Y luego, para terminar el programa, estaremos también con Javier Polidura, piloto cántabro, que se ha proclamado este pasado fin de semana también en el Rally de Valencia, pues campeón de rallies de la comunidad valenciana. Javier nos contará, bueno, por qué siempre participa en Valencia y no participa aquí en Cantabria. Nos lo contará Javier al final del programa. Así que todo esto, Nano, es lo que tenemos para hoy. ¿Cómo lo ves? Lo veo muy bien. Va a ser un miércoles así de 2 de diciembre y muy bien. Y además eso, menos mal que hemos conseguido las dos horas, que si no… Ya, ya, ahí tus influencias han valido, ¿eh? Yo, con tal de que me saques de aquí, aunque sea un rato, hago lo que sea. Bueno, pues nada, Nano. Escuchamos cuatro consejos y comenzamos el programa de hoy de 3, 2, 1, motor. 3, 2, 1, motor. Félix Ortiz. Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte. Infórmate en grumblaomotor.bmv.es. Grumblaomotor, tu concesionario BMW en Cantabria. Más de una razón para volver a arrancar. Ven a Carrera Motor y realiza una prueba en un 595. Tu avarza al mes por 199 euros IVA incluido. Con todos los servicios incluidos. Ver condiciones legales de oferta en Carrera Motor. Concesionario avarza en Cantabria. Visítanos y reserva prueba en Avenida Parallas. Carrera Motor. Junto a gasolinera. Abort. Let's play again. Este otoño, Aircos Motor Hyundai llega cargadito de novedades y descuentos. Acércate por nuestras instalaciones y descubre el nuevo Hyundai i20 híbrido por solo 60 euros al mes. Sí, sí, como lo oyes. El nuevo Hyundai i20 híbrido por solo 60 euros al mes. Y muchas más sorpresas. Si piensas comprar un coche, piensa en Hyundai. Aircos Motor Hyundai. En Santander. Torre la Vega y Colifres. Grupo Aircos. Con cada persona, un compromiso. Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel. Con bajo consumo y menos emisiones. Pensados para la movilidad y opel. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco. Y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en el stock. Consulta condiciones en opel.es. Adelántate al nuevo impuesto de matriculación. Compra tu nuevo Opel al mejor precio. Y aprovéchate de las ayudas del Estado. Solo en Autopalas. En Santander y Cartes. Automóviles Eras Car. Servicio rápido. Mecánica. Electricidad. Aire acondicionado. Neumáticos. Diagnosis electrónica. Distribuidor oficial de Enganches Aragón. Especialistas en el cuidado de tu vehículo clásico. Porque tu vehículo también se merece un buen trato. Automóviles Eras Car. Polígono industrial de Eras. Parceta 147. Teléfono de contacto 942-544-4256. O 649-973-444. Atento empresario. Volkswagen Crafter desde 22.990 euros con 5 años de garantía incluidos. Oferta aplicable a unidades de stock limitadas. ¿Dónde? En parte automóviles Volkswagen. Visita nuestra gama de vehículos comerciales en nuestra exposición de siempre en Torre la Vega y en nuestra nueva exposición en Santander. Parte automóviles. Tu concesionario oficial Volkswagen en Cantabria. Te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en Santander en el Campón Peña Castillo. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón. Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o subs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power sin límites dentro y fuera de la ciudad. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Avenida Paraya sin número Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega. Este miércoles 2 de diciembre, Ercos Parayas, concesionario Audi en Cantabria y 321 Motor te invitan a conocer los nuevos Audi Q5 y Q2. A partir de las 4 de la tarde realizaremos nuestro programa en directo desde las instalaciones del concesionario santanderino en el Campón, descubriendo estos dos últimos modelos recién llegados al mercado, así como la extensa gama de posibilidades que ofrece la firma alemana. Recuerda, este miércoles de 4 a 6 de la tarde, 321 Motor en directo desde el concesionario Audi en Cantabria, Ercos Parayas. 3, 2, 1, Motor. Félix Ortiz. Bueno, Nano, pues aquí estamos y como ya la habíamos presentado a Natalia de los Arcos, que está sentada aquí con nosotros, gerente de Ercos Parayas y, bueno, pues también presidenta de ASECOVE. Y empezando un año, Natalia, ¿cómo estamos? Un año, digo yo. Yo tengo ganas de que acabe, ¿eh? Un mes, un mes, te veo. Empezando un mes, como es el de diciembre, ya, me imagino, ya sepas todos los datos de noviembre y, ¿qué? Porque no ha ido peor que los meses anteriores. Pues sí, vamos a ver. Si algo puede definir la situación en la que estamos es un poco la de preocupante, incierta y delicada. Hemos cerrado el mes de noviembre con una caída de ventas a nivel nacional de un 35%, que es una barbaridad. Y en Cantabria, nuestros datos también son malos, pero son menos malos, porque la caída en Cantabria es de un 24% en el acumulado. Que ya es mucho. Que es una barbaridad también, pero que es menos malo que lo que se está dando el resto de España. Y esto viene dado fundamentalmente porque nosotros, durante los ocho primeros meses del año, tuvimos un plan renueva eficiente que nos aprobó el Gobierno de Cantabria el año pasado y que nos ha ayudado a mantenernos en unas cifras pues un poquito dignas. Pero el tema de la pandemia, la crisis económica que esto lleva aparejada, pues hace que la caída de los últimos meses sea francamente preocupante. Pero bueno, yo creo que es un dato, entre comillas, bueno el que siempre, el año pasado, siempre íbamos peor que en España. Efectivamente. Y sin embargo, este año hemos ido por delante siempre. Vamos mejor. Por eso te digo que es un dato menos malo y por eso te digo que es que es súper importante que el Gobierno de Cantabria trabaje con nosotros en la elaboración de planes como el que hemos tenido. Porque son buenos para nosotros, lógicamente, porque vendemos más, pero son muy buenos para el Gobierno también, porque recauda más impuestos. Y son sobre todo muy buenos para los ciudadanos de Cantabria porque les permite tener coches más baratos, porque permite sustituir coches que contaminan más. Más eficientes. Más eficientes, coches más seguros, con lo cual disminuye el volumen de accidentes. O sea que es una cosa que es buena para todo, que supone poner efectivamente un dinero ahí, pero que es un dinero que es recuperado por el Gobierno con creces. Está claro. Yo creo que tenemos suerte de tener el consejero que tenemos. Además de ser amigo personal de los dos, yo creo que me dio mucha pena en el día de diálogos de automoción que nada más llegar él, estaba Eduardo Villara, bueno, pues en su intervención y bueno, metió un poco de caña, o un poco bastante al Gobierno de Cantabria porque había tardado en poner en marcha el plan. Efectivamente. Claro, cuando salió Paco Martín, digo, este lo va a torear bien porque lo tarea bien, ¿no? Pero claro, ya le dijo, dice, es que acabamos de acabar un plan que había puesto en marcha el Gobierno de Cantabria y se ha empalmado prácticamente uno con otro. Eduardo no era conocedor de que habíamos tenido, o si era conocedor no lo plasmó en la presentación, que habíamos tenido un plan específico para Cantabria, que daba incluso más dinero que el Moves para los vehículos eléctricos, pero también es cierto que el Gobierno de Cantabria tardó más de lo que tenía que tardar en la aprobación del Moves. Bueno, pero al final se aprobó y… Al final el plan lo tenemos y bueno, pues para la venta de eléctricos está disponible para todo el mundo y para los puntos de carga, que es otra de las cosas importantes. Eso te iba, porque es importante el comprar el coche, pero claro, el punto de carga yo creo que… Igual o más importante. Claro, que este plan dé también ayudas a, bueno, pues a instalarle cada uno en su casa, yo creo que es muy importante además. Mira, cada uno en su casa, las comunidades de vecinos, que es algo fundamental, que yo creo que los ayuntamientos deberían de trabajar en que todas las comunidades de vecinos instalasen un punto de recarga, porque eso sí que es colaborar con que la gente se pueda comprar un coche eléctrico. Para las empresas, o sea, que da muchas facilidades y que yo creo que es para los municipios, o sea, me consta que hay municipios de Cantabria que quieren instalar bastantes puntos de carga, sobre todo para que cuando la gente se haga… cuando tú tienes un eléctrico tienes que hacerte un esquema de dónde vas y por dónde vas. Y es, para muchos municipios, supone atraer gente a su municipio. O sea, tú estás… Sí, gente que quiera venir a Santander y… Sí, pero luego tengo que volver, ¿cómo le cargo? Gente que vaya de San Sebastián hasta Galicia, ¿dónde van a cargar? Pues si hay un municipio que tiene unos cuantos puntos de recarga y los tiene ahí… Es más fácil que pare ahí a comer. A comer o a pasar media tarde o que sea un punto de referencia. Y me consta que hay municipios de Cantabria que están haciéndolo. Yo creo que eso es básico. En este programa lo hablamos muchas veces. Los coches eléctricos, los 100% eléctricos, esos ya funcionan. La verdad que es una gozada como van. Pero, claro, falta esa infraestructura real para poder recargar y poder… La verdad es que algunas Administraciones nos están pidiendo a los ciudadanos que usemos vehículos eléctricos y que contaminemos menos, pero no nos están ayudando nada en cuanto a lo que ellos tienen que hacer. O sea, las palancas para que los coches eléctricos funcionen las tienen las Administraciones, no las tenemos los ciudadanos ni las tienen los fabricantes. Los fabricantes ya tienen los coches. Nosotros ya los vendemos. Pero para que el ciudadano pueda utilizar esos coches, las palancas importantes, que son las infraestructuras de carga, hay que bonificar esos coches porque, si no, es imposible. Un coche eléctrico es más caro que un coche gasolina o diésel. O sea, todas esas palancas las tienen las Administraciones y, a día de hoy, yo creo que no todas las Administraciones las están utilizando. Simplemente nos están pidiendo a nosotros que contaminemos menos, pero, sin embargo, cuando le dices ponme una infraestructura de recarga en la ciudad para poder vender coches eléctricos, esa no existe. No existe. Eso está claro. Porque, claro, estamos hablando, este plan MOVES ayuda a la instalación de puntos, pero, claro, estamos hablando de comunidades de vecinos, uno o dos en la plaza garaje, de casas unifamiliares o un chalé que tiene, bueno, pues el garaje allí. Pero, claro, nos olvidamos de la gente que vive en Marqués de la Armida que duerme el coche en la calle. Claro, claro. Y nos olvidamos de todo el mundo que no tiene el chalé, como dices tú, para cargar. Y toda esa gente también puede tener vehículos eléctricos si el uso que hace del vehículo es para un vehículo eléctrico. Lo que pasa es que no tiene facilidades, no tiene facilidades y no se está trabajando en ello. Yo creo que no. No se está trabajando para nada en ello, pudiendo trabajar y pidiéndonos, por otro lado, a nosotros que contaminemos menos. Hay otro tema que yo quería hablar con Natalia, como presidenta de ASECOVE, porque lo hemos hablado en programas pasados, precisamente en otro concesionario del grupo, en Hyundai, con el vicepresidente de Faconauto, que le conoces bien, creo, y hablábamos de la subida que van a tener los coches a partir de enero del 2021, que claro, aquí los malos no son los concesionarios. Aquí la subida viene por un tema impositivo de impuestos. Es una incongruencia. O sea, si estamos en una situación complicada, porque estamos con la pandemia y estamos con una crisis económica como nunca hemos visto, una situación en la que nunca nos hemos encontrado y que va a tener y tiene muchas dificultades y mucha repercusión en el empleo y en la situación de la gente, pues nosotros en el sector nos encontramos ahora con la situación de que hay un cambio por normativa europea en la manera de medir las emisiones y eso afecta al impuesto de matriculación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que la mayor parte de los coches que estamos vendiendo, a partir del día 1 de enero, van a costar entre 700 y 1.000 euros más, porque van a pagar entre 700 y 1.000 euros más de impuestos. A mí me consta que tanto los fabricantes como los distribuidores están intentando que el Gobierno ponga en la balanza la situación tan dura en la que nos está metiendo como sector y hasta la fecha no tenemos ninguna respuesta favorable. Y yo me preguntaba, digo, pero bueno, ¿esto qué pasa? ¿Pasa en todos los países de Europa? Pues no, pues no, porque resulta que hay muchos países que no tienen impuesto de matriculación, con lo cual este cambio de la manera de medir las emisiones no les afecta. Y hay otros países que sí tienen impuesto de matriculación, como puede ser Francia, como puede ser Portugal. ¿Y qué han hecho estos señores? Pues han adaptado su normativa interna a la europea para evitar que el producto le salga al contribuyente entre 700 y 1.000 euros más caro. Está claro, porque hay que tener en cuenta que recientemente se ha hablado de marcas que iban a dejar de vender en Europa, que se iban para Asia, para Estados Unidos, pero claro, y algunos amigos comentando y tomando un miro me decían, pero ¿cómo se van a ir? Si Europa es un mercado, digo, no te engañes, Europa es un mercado muy pequeño en comparación con Asia o Estados Unidos, y aparte de eso, tienen que luchar contra la legislación de cada país, que son todas distintas. Al final, para una marca es un lío, porque un coche para unos impuestos en un lado tiene unas emisiones, es un lío. Es complicado, los europeos hemos decidido darnos un tiro en el pie en este tema. Está claro, en este y en muchos. Y en muchos, pero en este hemos decidido ser los que menos contaminemos del mundo. Cuando nosotros, hombre, Europa es relativamente grande, teniendo en cuenta el mundo, pues la verdad es que no. Pero vamos, y entonces hemos decidido ser los que menos emitamos, y para eso hemos puesto una normativa por la cual se sanciona a todos los fabricantes, siempre y cuando se pasen de unas emisiones con multas multimillonarias. ¿Qué pasa? Pues que hay fabricantes que se van a ir, porque dicen que en nuestro mercado no es interesante. No, porque si venden pocos coches en comparación con lo que puede vender… Porque volvemos a lo de antes. En Europa se quiere que se vendan vehículos eléctricos, pero las administraciones no ponen los medios para vender esos vehículos eléctricos. Y además, el vehículo eléctrico no es la única solución. Y tecnológicamente hay otras cosas. Ahí está el de pila de hidrógeno, el diésel y la gasolina eficiente, hay muchas más cosas. Sí, porque siempre decimos, no, los diésel contaminaban, contaminaban un diésel con 15 años. Por eso, cuando dicen, es que hay que emitir menos, y estamos todos de acuerdo, pero es que para emitir menos hay que quitar los coches viejos que hay por la calle. El problema no va de los coches nuevos que estamos vendiendo, el problema va de los coches que tienen 20 años y que están circulando. Y a esa gente es a la que hay que ayudar para que cambie un poco la situación. Que además es que es lo que hablábamos antes, que no es que dar un dinero, que el Gobierno da un dinero, no, sí, digamos que el Gobierno adelanta un dinero que luego recupera a base de impuestos, que antes era dos euros y medio por euro, una cosa así, no es exactamente la proporción. Pero que a la larga, bueno, pues es más… Aumenta, aumenta, se paga más impuesto de matriculación, aumentan los impuestos municipales, recaudan más de IVA, mantienen el empleo, o sea, son todo ventajas. Son todo ventajas. Además, es que, claro, yo siempre lo digo, estamos en la época o en los años donde más fácil es acceder a un coche nuevo, bien sea por las facilidades a la hora de pagarle, bien sea por todas esas opciones que hay de una cota al mes, que hay que entrar a mantenimiento seguro, etcétera, etcétera. Bueno, que está más fácil. Y siempre digo, claro, el que nos esté escuchando y pueda hacerlo, bien, pero habrá gente que no puede hacerlo y dirá, oh, este qué fácil lo ve, pero no es tan complicado como hace años. No, sin lugar a dudas, no hay que tener una cantidad de dinero como hace años para comprarse un coche. Simplemente hay que poder acceder a una financiación muy fácil. Ahora, por ciento y pico de euros o por doscientos euros al mes, tienes un coche. Eso hace diez años era impensable, era impensable. ¿Te tirabas tres horas firmando letras? Efectivamente, eso era impensable y ahora por ciento y pico de euros o doscientos euros tienes muy buenos coches en el mercado. Tienes coches que te cubren todas tus necesidades. O sea, que el acceso al coche por parte de los fabricantes y de las financieras que trabajan para los fabricantes se ha puesto encima de la mesa, claramente. Luego, en las ciudades hay el tema de los coches compartidos y demás, que ahora con el tema del COVID ha dado un pasito atrás. Pero que bueno, que ya veremos cómo se enfocará para que eso dé un paso adelante. O sea, que las facilidades son muchas. Es que hay cosas, Natalia, que Santander, que es una ciudad pequeñita, una ciudad que no es excesivamente grande, si la comparamos con Madrid o Barcelona, claro, decimos, lo del coche compartido, lo de las zonas verdes, digamos, para la circulación de vehículos. Claro, esto hace dos años lo veíamos muy lejos, hasta que llegue a Santander, pero lo de las zonas de cero emisiones, eso va a ser ya por ley, porque ciudades mayores de 50.000 habitantes, Santander-Torlavega, van a tener que tener una zonita para uso restringido. Sí, sí, efectivamente. Eso está ahí, está encima de la mesa, pero eso se puede hacer hablando con nosotros y en colaboración con el sector o sin ello. Y hasta la fecha pues tampoco tenemos mucho… No se hace caso, nadie. Nadie nos ha preguntado que si podíamos aportar algo y yo estoy segura de que el sector puede aportar cosas. Mucho, seguro. Y además, te reitero, o sea, si tú buscas cargadores en Santander, los vas a encontrar en los concesionarios y cuatro, o te digo cinco, en el resto de la ciudad. Puede haber hasta ocho, pero que funcionen tres. Pero que funcionen tres y en los concesionarios es el único sitio donde te vas a encontrar cargadores. O sea, que al final los únicos verdes vamos a ser nosotros. Y los que habéis hecho un gran esfuerzo en esta pandemia, bueno, pues para tener todas las instalaciones, bueno, pues cumpliendo todas las medidas. Aquí entras, tienes gel, y hay espacio sobre todo. Hay espacio. Efectivamente, efectivamente. Yo le pediría al Gobierno de Cantabria, y aprovechando un poco de que me consta, que Paco, Francisco Martín, conoce como la situación del sector y demás, pues que sea un interlocutor con el Gobierno central para que intente evitar que este cambio impositivo que va a haber y que va a agravar los contras de los coches. Estoy seguro que si está a manos de él, algo podrá hacer seguro. Bueno, seguro que puede hacer algo, y seguro que su interlocución es mejor atendida que la del sector, probablemente. Y luego también le pediría que si no es viable, pues que tenga en cuenta que igual nos tiene que echar una mano al sector y poner algún plan de impulso que haga que los ciudadanos de Cantabria no tengan que pagar en el mes de enero los coches mil euros más caros. Porque ya bastante difícil es la situación de Cantabria y de los ciudadanos por la situación de la pandemia, que encarecer los productos de esa manera por un tema impositivo, pues la verdad es que creo que no es el momento. La leyenda urbana esa que hay siempre de que diciembre es el mejor mes para comprar un coche, que es cuando más barato están, Natalia. Yo siempre digo a todos los que me preguntan, digo, ese no, ese era hace mucho, ahora es semanalmente. Eso efectivamente hace mucho era más. En este momento sí que es cierto que el mes de diciembre es un buen mes, los fabricantes tienen que cerrar sus volúmenes y demás, pero bueno, también es cierto que está más pautado mes a mes y las cosas más enfocadas de lo que iba antes. Porque ahora se hace un control prácticamente semanal. Sí, yo te diría que diario, pero bueno, por dejarme vivir un poco. Pero sí, el mes de diciembre es un buen mes, ¿vale? Es un buen mes porque el fabricante tiene unos compromisos de volumen que tiene que acabar de cumplir. Las campañas o los descuentos suelen ser bastante buenos y en este año además está el tema de que hay el cambio en positivo en enero. Con lo cual, los fabricantes quieren que se matricule mucho coche en este mes para evitar que sean mil euros más caros. Con lo cual, todas las marcas tendremos condiciones muy buenas. Por lo menos nosotros en el Audi las tenemos y por eso tenemos también muy buenas condiciones de coches que teníamos automatriculados, que luego te contarán de vehículo de ocasión, porque nos hemos aprovisionado de coches con menos impuestos. Está claro. Me ha llamado a mí la atención, estamos hablando de que el Gobierno quiere coches eléctricos, coches eléctricos, pero en lo que llevamos de año, la subida en venta de coches eléctricos a mí me ha llamado la atención porque son muchísimos. Claro que son muchísimos. Hombre, partíamos de algo bajo, ¿no? Pero hemos vendido 174 coches eléctricos a día 30 de noviembre. En Cantabria. En Cantabria, 174. Son muchos, sí, un crecimiento del 370%, pero es que no vendíamos nada. Claro, claro. Es que no vendíamos nada. Entonces, partiendo de esa base, sí que se han vendido, porque sí hay un público para el vehículo eléctrico, sí hay un público claro para el vehículo eléctrico, pero repito lo de antes, las palancas, para que funcione, las tienen las administraciones, tanto la autonómica como las municipales. Y si no las utilizan, no nos pueden exigir a los fabricantes, a los vendedores y a los usuarios que nos metamos en una dinámica que no… Claro, compra coche eléctrico, compra coche eléctrico, ya, ¿y dónde le enchufo? Señor, no me voy a subir a casa. Claro, claro, es que es un lío. Bueno, ¿cómo va a acabar el año? ¿Tú crees? Mal, mal va a acabar, seguro. El año… Vamos a esperar que acabe cuanto antes, como bien decías tú. Pues el comportamiento será parecido al que traemos, con una caída en Cantabria sobre el 25%, yo estimo, porque, bueno, pues habrá matrículas este mes, los fabricantes las necesitan y nosotros también, y calculo que sobre el 25% en Cantabria y sobre el 35% a nivel nacional. Es una caída muy importante porque, ojo, porque nuestras empresas, nuestras plantillas, nuestras instalaciones, todo está dimensionado para vender mucho más. El año pasado ya fue un mal año. Para Cantabria fue un mal año y no fue un gran año de ventas. Y este año un 25% peor, pues aquí estemos en una situación mucho más delicada. Bueno, esta mañana oía yo en la radio que calculan para el 2023 ya la cosa esté a unos niveles pre-COVID. Bueno, pues fíjate lo que nos queda por remar. Nos queda, nos queda. Nos queda por remar una temporada. Todavía nos queda este mes de diciembre, que yo ya toco madera, porque, madre mía, te puede esperar… Bueno, depende todo mucho del tema sanitario, ¿eh? O sea, yo creo que en el momento que la parte sanitaria la tengamos medianamente enfocada… Bueno, ahora empiezan ya los ingleses a vacunarse. Efectivamente. Claro, esa es otra, ¿eh? Esa es otra. ¿Me pongo la vacuna o no me la pongo? No, pues yo a todas luces te diría que me la pongo. Me la pongo porque hasta que no estemos muchos vacunados esto no se va a solucionar. Yo creo que la administración tendrá los medios necesarios. ¿Qué necesarios para hacer que todos nos pongamos la vacuna? Bueno, ya veremos a ver. A ver, los ingleses igual sale ahora uno con tres brazos y… No, 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 no. Está, está… Ya veremos a ver. Espero que esté solucionada. Bueno, que empiecen por allí, que empiecen por allí. A ver cómo… El otro día me mandaban un WhatsApp con todo esto del COVID, del año que llevábamos y de todo lo que llevábamos, y entraban los reyes magos en el portal de Belén y salía un rey con las manos a la cabeza. Madre mía, es niña. O sea, ya se había… se ha descontrolado todo. Y mira, en eso los españoles sí lo hacemos bien. Memes y cosas de estas sacamos… En eso matriculador no. Madre mía. Bueno, y, claro, si te pregunto el año que viene, ¿cómo lo ves? El año que viene es un año de incertidumbre. No tenemos ninguna referencia todavía. Ni los fabricantes nos han dado mercados ni nada. Nos hablan de incertidumbre, de ver cómo acabamos. Y ellos están muy pendientes de la parte sanitaria, porque si realmente hay una solución sanitaria, la economía, bueno, le costará, pero empezará a crecer. La rueda empezará a rodar y salida. Hay muchas cosas paradas exclusivamente por la parte sanitaria, no porque la situación de las empresas sea mala. Bueno, no está claro. Pero miran los pobres de hostelería cómo lo están pasando. Y aquí en Cantabria hemos tenido un mes de noviembre muy bueno para la hostelería en cosas de terrazas. Efectivamente, menos mal que no les haya llovido. Pero bueno, poco a poco. Bueno, pues Natalia, no sé si quieres añadir algo más. Pues nada, darte las gracias por permitirme estar aquí y decirte que en Audi tenemos mucho producto nuevo, que te va a hablar la gente del equipo, de ello, y que vamos a tener unas oportunidades buenas. Cuando tienes producto nuevo siempre… Se reactiva un poco. Se reactiva mucho el… Hombre, ya he estado toda la mañana aquí y sí veía movimiento de gente. Bueno, pues espero que el año 2021 venga mejor. Llevamos dos programas hechos este año aquí en este concesionario y los dos con la mascarilla puesto. Pero te has dado cuenta que ya nos hemos acostumbrado. Sí, sí, ya nada. Ya ni nos la quitamos, ni tenemos problemas. A mí ya ni se me empañan las gafas. Fíjate, esto es un logro. Natalia de los Ercos. Muchísimas gracias por acogernos aquí en Ercos Parayas y nada, que nos quedamos ahora con Martín y con Raúl. Os dejo con los chicos de Audi que os van a contar grandes novedades. Muchas gracias. Venga, Nano, un consejo y volvemos aquí al polígono del Campón, a este concesionario Audi, Ercos Parayas. 3, 2, 1, motor, Félix Ortiz. Torre la Vega y Colindres. Grupo Ercos. Con cada persona, un compromiso. Cariño, ya tengo las muestras de pintura. Tienen naranja, naranja mandarina, salmón. Nos gusta elegir y cuantas más opciones haya, mejor. Descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos, berlinas o SUVs en las versiones gasolina o diésel. Nueva gama de híbridos enchufables EQ Power, sin límites, dentro y fuera de la ciudad. Adarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria. Avenida Parayas sin número Santander y Avenida Bilbao 95, Torre la Vega. Atento empresario. Volkswagen Crafter, desde 22.990 euros, con 5 años de garantía incluidos. Oferta aplicable a unidades de stock limitadas. ¿Dónde? En Parte Automóviles Volkswagen. Visita nuestra gama de vehículos comerciales en nuestra exposición de siempre en Torre la Vega y en nuestra nueva exposición en Santander. Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen en Cantabria. Te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en Santander, en el Campón Peña Castillo. Ingeniería alemana. Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia. Como los vehículos Opel, con bajo consumo y menos emisiones, pensados para la movilidad de hoy. Y ahora súmate al EcoDrive de Opel. Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel. Unidades limitadas en stock. Consulta condiciones en Opel.es. Adelántate al nuevo impuesto de matriculación, compra tu nuevo Opel al mejor precio y aprovechate de las ayudas del Estado. Solo en Autopalas, en Santander y Cartes. Automóviles Eras Car. Servicio rápido, mecánica, electricidad, aire acondicionado, neumáticos, diagnosis electrónica, distribuidor oficial de Enganches Aragón. Especialistas en el cuidado de tu vehículo clásico, porque tu vehículo también se merece un buen trato. Automóviles Eras Car. Polígono Industrial de Eras, parcela 147. Teléfono de contacto 942-544-4256 o 649-973-444. Cuando pisas el acelerador. Cuando abres la ventanilla. Cuando tomas esa curva. Cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo. Solo en diciembre, BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo. Y empieza a divertirte. Infórmate en grumblaomotor.bmv.es. Grumblaomotor, tu concesionario BMW en Cantabria. Más de una razón para volver a arrancar. Ven a Carrera Motor y realiza una prueba en un 595. Tu avarza al mes por 199 euros IVA incluido. Con todos los servicios incluidos. Ver condiciones legales de oferta en Carrera Motor, concesionario avarza en Cantabria. Visítanos y reserva prueba en Avenida Parayas, Carrera Motor, junto a gasolinera. Abort. Let's play again. Este miércoles 2 de diciembre, Ercos Parayas, concesionario Audi en Cantabria y 321 Motor, te invitan a conocer los nuevos Audi Q5 y Q2. A partir de las 4 de la tarde, realizaremos nuestro programa en directo desde las instalaciones del concesionario Santanderino en el Campón. Descubriendo estos dos últimos modelos recién llegados al mercado, así como la extensa gama de posibilidades que ofrece la firma alemana. Recuerda, este miércoles de 4 a 6 de la tarde, 321 Motor en directo desde el concesionario Audi en Cantabria. Ercos Parayas. 3, 2, 1. Motor. Félix Ortiz. Bueno, Nano, pues aquí seguimos, sentados en esta mesa, además con silla alta. Hoy ya está crecido, Nano, ¿qué te parece? ¿Me sigues ahí o no me sigues? Sí, estaba intentando qué comentario, pensando qué comentario hacer, sin llegar a meterme con tu estatura. Ya, bueno, ya sé que soy chiquitín, mira, pues es lo que tenemos. Tiene ventajas e inconvenientes, pero yo de momento con las ventajas me conformo. Bueno, pues seguimos aquí en ERCOS, hemos cambiado nuestros invitados y ahora tenemos aquí con nosotros sentados a Martín Tesán. Martín, muy buenas. Muy buenas tardes, Feliz. Jefe de ventas de esta concesión. Y a Raúl Salsines, que es, bueno, pues el que ha traído Martín, para lo que no sepa Martín, preguntárselo a él. Raúl, muy buenas. Muy buenas tardes, Feliz. Bueno, Martín, estábamos aquí en el mes de julio, yo creo, hablando de la presentación, de la llegada del nuevo A3 Sportback. A3 Sportback, la cuarta generación. ¿Y qué tal? Cuéntame. Pues la verdad es que estamos encantados, porque junto con el A1 son los dos coches que más vendemos en Audi, son dos top ventas. Acércate un poco al micro. Y tenemos mucha suerte, además, porque, bueno, hablaremos ahora de los nuevos lanzamientos que tenemos en marcha, pero el coche ha gustado mucho, hemos llegado a tener incluso problemas de producción con las nuevas unidades y tenemos la suerte de que se hicieron, como bien decía Natalia también, se hicieron una serie de pedidos para tener cubierto el cierre de diciembre y son coches que llegan este mes, que tendremos este mes, y que la gente que los compre se beneficiará de la no subida del tramo impositivo matriculándolos este mes. Lo hemos hablado antes con Natalia, que es todo, bueno, pues un poco faena, porque al final la gente os echa la culpa a vosotros, Martín, ¿no? Ya me han subido el coche. Sí, porque al final un coche que no paga impuestos, pues porque tiene bajas emisiones y está en un 0% de impuesto de matriculación, subir un 4,75 sobre una media de PFF de 30 o 20.000 euros… PFF, precio Franco-Franca. Sí, al final se convierte, pues que son 1.000 euros más o 1.500 euros, dependiendo del precio del coche. Entonces, eso a la gente le cuesta entender. Ha habido situaciones otros años en los que ese tramo se ha cubierto por problemas de producción y demás, pero este año, con el tiempo que se ha ido avisando a todos los clientes de la llegada de los coches y de la subida del tramo impositivo, pues no va a ser posible. Por eso, muchas veces, en reuniones que tenemos Raúl y yo, Raúl es nuestro asesor comercial expert, que es el más especialista en los coches, que tenemos aquí un expert. Este es el que se tiene que, entre comillas, pegar con los que vienen y le tiene que explicar todo lo que hace el coche. Es el saberlo todo. El saberlo todo. Le vamos a poner a prueba hoy, a ver. Sí, mejor preparado en tecnología, conectividad, en los equipamientos de los coches y demás. Es un referente, además, dentro de Audi España. Para nosotros es importante la figura de Raúl. Cuando nosotros ya llevamos desde prácticamente el lanzamiento en aquellas fechas en que se oían los rumeros de la subida del tramo impositivo, nosotros hicimos acopio de coches. Y nosotros tenemos un buen acopio, por ejemplo, del A3, que, como comentábamos antes, la verdad es que nosotros estamos encantados con el lanzamiento de este coche. Ha sido un lanzamiento en un momento muy bueno para nosotros aquí en Arcos Parallas. La verdad es que el coche tiene buena pinta. En la revista tuvimos la oportunidad de probarle. Nos gustó porque el cambio ha sido muy importante, sobre todo en el interior. El interior ha evolucionado a mejor, a mucho mejor. La palanca de cambios ya es más pequeñita. Raúl, ahí sí ha cambiado el A3, ¿no? Sí, ha cambiado muchísimo, sobre todo interiormente, como bien dices, Félix. El tema de los cambios... ¿Te gusta cuando dices, como bien dices, Félix? Como si yo sabría algo. No, pero sí ha cambiado el A3. Sí, ha cambiado bastante, sobre todo interiormente, por el tema del infotainment, de lo que es la pantalla que ya es táctil, que la gente te lo demandaba. ¿Cómo puede ser que Audit? Y hemos sacado la pantalla completamente táctil, funciona súper rápido, la palanca S-Tronic del cambio ha cambiado, ahora simplemente es una pestañita que tiene un diseño muy, muy, muy vanguardista. Y llegará a desaparecer. Porque al final es un botón, la D, la R, P, de parking y neutro, punto muerto. Llegará a desaparecer. Sí, pero ha cambiado muchísimo. O sea, ahora mismo la tendencia que tiene este modelo es al alza, porque sí que es cierto que toda la gente, todo lo que te demandaba hace un año, dos años y demás, lo tiene ahora al alcance de su mano, a unos precios muy competitivos, y sí que las líneas exteriores también son agradecidas. Además, hay varios acabados, hay varias opciones de personalizar el coche, ahí tenéis a la carta. Correcto. Sí, además, una de las cosas que nosotros y el público en general estaba demandando de este vehículo era la sensación de deportividad. Audi, su filosofía es transmitir mucha deportividad, y la verdad es que el diseño, como bien decía Raúl, y la situación de conducción, el puesto de conducción y todo, transmite mucha deportividad. Desde los acabados básicos, digamos desde la A3 Sportback, pasando por todo el resto de acabados, que no es que sean ni mejores ni peores, se adecúan cada uno de los acabados a un perfil de cliente. O sea, tenemos una serie de acabados que va más en unas partes de diseño, de tacto de materiales y demás, otros que van a unos perfiles más de conducción, como los acabados S-Line, que transmiten más deportividad, unos acabados Blackline, que transmiten esa deportividad, pero además una agresividad exterior aún mayor. Entonces, dependiendo de lo que cada cliente quiera transmitir en el coche, por su personalidad... Vamos, que vienes y te le haces a la carta, dices, no, pues a mí me gusta más este acabado, porque no sé, soy como más elegante, entre comillas, ¿no? O un perfil de cliente, pues más joven, porque claro, decimos Audi, pero Audi ya no es tan inalcanzable como lo podría haber sido antes. No, si además es que independientemente de los precios de los coches, nosotros trabajamos con unas fórmulas de compra que la verdad es que son un éxito, porque ahora mismo el concepto de comprar un coche y estirarlo 10 años está en desuso. O sea, al final lo que... Están cambiando tantas cosas, Mariano, que esto... Y Máxime, cuando estamos viendo que todo el tema de los híbridos enchufables y los vehículos eléctricos puros están tan en alza, ¿por qué comprarte un coche para 10 años cuando éste evoluciona tan rápido, pudiéndote lo comprar para 3 años? Y luego decides, si no ha evolucionado, pues lo tienes otros 3, o cambias por un modelo exactamente de las mismas condiciones, no te desprendes de todo el capital en este momento, aunque lo tengas. Digo, pero no te merece la pena desprenderlo, porque los tipos de interés y las condiciones son excepcionales. Ahí Raúl domina esa parte también bastante mejor que yo. También, bueno, lo domina todo este Raúl. Raúl, ¿es tan fácil, tan fácil comprar un coche ahora? Sí, sí, sobre todo... Antes lo he hablado con Natalia, que claro, habrá gente que no escuche, mira, compra coches todos los días, pero no es como hace años que había que firmar ahí un montón de letras. Sí, eso es, había que firmar la Biblia y al final era casi inalcanzable para mucha gente, ahora está al alcance de cualquiera. Tenemos varias fórmulas, ya sea... El más barato, yo ahora entro por la puerta y digo, quiero el Audi más barato, ¿cuánto me sale al mes? Pues desde cuotas de 50 euros. Cuotas de 50 euros. Correcto, depende de la entrada, cómo juegues con ella y todo ello. Tenemos una serie de fórmulas, ya sea bien renting o una fórmula como la opción futuro, que es de una alta demanda aquí en el concesionario y tienes cuotas muy, muy, muy asequibles. No te hablo de 50 euros, que sería un caso excepcional, ¿no? Pero si de cuotas de ciento y pico euros, de 200 euros y demás, que no te van a atar a quedarte el coche dentro de tres, cuatro años, sino que tú vas a decir, oye, me quiero quedar con el coche, sé en todo momento cuál es mi última cuota o cambio de modelo, porque ahora la tendencia va a ser la hibridación o la electrificación. Entonces, al final, te va a dar muchas facilidades de gente que ni siquiera se planteaba pisar nuestras instalaciones porque lo veía inalcanzable y todo lo contrario, para nada. Yo siempre he dicho que hay que ir a los concesionarios y hay que verlos todos, porque el automóvil sigue siendo la segunda compra de importancia que se hace en una familia, ¿no? La vivienda y el coche. Tiempo atrás, estos meses atrás, fue el papel higiénico y todo eso, que se compraba por kilos. Pero bueno, al final, la vivienda y el coche. Claro, que los que nos estén escuchando, que digan, no, si es que yo puedo acceder a un Audi por 150 euros al mes, claro, ahí es donde digo yo que es realmente fácil acceder a un vehículo. Pero fíjate, Félix, hasta qué punto está avanzando que incluso todas esas fórmulas de compra que están asociadas a una financiación con un tipo de interés X, incluso llevan un seguro de crédito protegido. O sea, que la gente tiene que estar tranquila a la hora de comprarse un coche si le cambia su situación personal, laboral o del tipo que sea, porque están blindados en la compra de ese coche. O sea, eso es lo que mucha gente también no sabe. O sea, cuando a veces en la compra de un vehículo se hace una fórmula de estas, como bien decía Raúl, una opción futuro, con esa opción futuro lo que lleva aparejado también es un pequeño seguro mediante el cual, si ocurriese alguna situación laboral de esa persona o lo que fuere, que ellos no lo quieran, estarían protegidas las cuotas de la compra de ese coche que hoy en día en Audi tengamos esa fórmula es muy importante. Yo creo que eso es básico hoy porque el que no esté evolucionando el mercado precisamente es por la inseguridad que hay en puestos de trabajo, etcétera. Nosotros en ese aspecto queremos dar toda la tranquilidad del mundo. De hecho, uno de los slogans que tenemos es cada cliente un compromiso y es cierto. Nos preocupamos de pedirle la documentación estrictamente necesaria para sacar una operación adelante, de explicarle perfectamente qué lleva cada una de las cuotas que está teniendo. Incluso tenemos unos paquetes de mantenimiento también asociados a unos precios muy competitivos para intentar que la fórmula de compra para cada uno de los clientes sea lo más sencilla posible y lo más segura y fiable. Está claro. Bueno, hablamos de estos dos coches que tenemos aquí delante porque a Martín, yo le conozco hace mucho, Raúl, y cuando tiene un coche así, un modelo nuevo, como que se reactiva. ¿Lo sabéis? Porque le da... ¿Por cuál empezamos? ¿Por el Q2? Podemos hacer un remix. Venga. ¿Un remix? Bueno, hacemos un remix. Fíjate, Félix, este año para Audi ha sido un año en el que tenía planificado una serie de lanzamientos y a pesar de todo los ha seguido llevando a cabo. O sea, hemos tenido el Q3 Sportback que se lanzó a primeros de año, hemos tenido el nuevo A3, tenemos el lanzamiento ahora del nuevo Q2 y del nuevo Q5. El Q2, el Q2 lo estamos viendo ahora mismo en imágenes en el Facebook Live. La verdad que yo lo digo muchas veces, Audi no es una marca que cuando hace un restyling, cambia un modelo, no le pega un cambio radical. No. Son pequeños toques que al final le va actualizando poco a poco pero que, digamos, la generación anterior no pierde valor. Nosotros le llevamos a esto una evolución, no una revolución. Al final, las marcas que pegan o incluso modelos que pegan un cambio demasiado radical y dejan tan antiguo al otro hacen un flaco favor. Incluso en el mercado de educación ese coche tiene una depreciación mucho mayor. En este caso, todos los lanzamientos de Audi que estamos viendo en el caso del Q2 y en el caso del Q5 son restyling con incorporaciones tecnológicas muy importantes en la situación actual. Raúl, que es el crack. Raúl, ¿qué destacamos en el Q2? Pues bien, el Q2 principalmente, como bien decíais hace un momento, no es un cambio tan significativo porque los modelos de Audi tienen una depreciación muy pequeña lo que es con el paso del tiempo y eso es lo que hace que los coches del modelo anterior no pierdan ese valor que sí que hace pues otro tipo de marcas que no voy a nombrar. Pero sí que es cierto que los cambios más significativos del nuevo Q2 van a ser los parachoques tanto el frontal como el trasero como la línea dinámica que tiene en la zona lateral. Que eso sí que nos va a dar una cara más deportiva de lo que es el coche si cabe. Es un subcompacto que es un vehículo de volumen que tenemos aquí en el concesionario y sí que da un toque de frescura a lo que es al nuevo Q2. La parrilla single frame también sí que es un poquito más ancha para darle ese carácter robusto al coche que también destaca bastante la línea de nuestro SUV y luego sí que en el interior también cambia lo que es la pantalla que es una pantalla más apaisada la palanca del pomo también tiene un diseño más actual como el nuevo Q3 o Q3 Sportback y sí que ensalza un poquito lo que es la imagen dinámica que queremos tener en Audi. Con sus toques y claro llegará la versión S sin tardar digamos el deportivo el RS Sí, eso es Ese estará ya al caer Martín Bueno, las versiones RS siempre llevan algo más de tiempo Pero ahora van estos ingenieros corren mucho Y en el Q2 de momento no nos han comunicado nada sí en el RS5 que es el RS5 ese sí saldrá en breve Bueno Más o menos ¿en qué precio nos movemos con este Q2? Pues el Q2 estamos hablando de un precio de partida desde 25.000 euros hasta lo que queramos añadirle pero sí que vamos a partir siempre de una media de 24.500 25.000 euros aproximadamente lo que es en la compra de este nuevo modelo Que yo creo que no es un precio excesivo para el coche que es Correcto Martín tú que has has vendido muchos de muchos tamaños Sobre todo sobre todo lo que pasa feliz que con las fórmulas de compra que tenemos es que decir 25 como si digo 45 Bueno no es igual Sí, sí pero al final lo más importante de todo es cuánto vamos a destinar de nuestro presupuesto a comprar este coche 200 250 150 la cantidad nosotros vamos a trabajar siempre con el cliente ¿este es el coche que te gusta? Sí ¿este es? Sí Pues vamos a ver de qué manera te lo puedes llevar la mejor manera posible y hacemos un presupuesto de una forma otro presupuesto de otra miramos las diferentes fórmulas de compra lo miramos todo para que el cliente decida entre todas ellas cuál es la que quiere los precios frontales están bien pero luego hay campañas asociadas que varían en un mes en un mes en otro mes si a eso le sumo que hay muchos coches que este mes en el momento de comprar y no para decirlo sobre todo en las marcas premium porque son los que más vamos a tener el cambio de tramo impositivo este es el mes diciembre ya no es un diciembre normal es un diciembre que este coche posiblemente el año que viene tenga un 5% más de precio este y casi todos los que hay aquí y en el resto de los concesionarios entonces quien esté pensando bueno ya después de navidades que sepa que va a tener que pagar mil y pico euros más por un coche por una decisión de compra y con mil y pico euros no veas que navidades ahora que no no vas a tener ni a los suegros ni a los cuñaos ni a la casa así es por eso es importante el aprovisionamiento de unidades de los cuales nosotros tenemos bastantes estamos hablando lógicamente de momento propulsión diésel y gasolina si señor el híbrido también estará a punto de llegar me imagino no en este modelo no sacaran la versión híbrida de momento lo mismo que no tenemos en A1 si tenemos híbrido enchufable en el A3 en el Q5 en coches de muy alta gama como es el A7 el A6 el A8 el Q7 o sea tenemos híbridos enchufables ahí Audi no apuesta por el híbrido sin más el concepto de Audi es un híbrido enchufable en el cual tú puedes circular una media de 50 a 40 kilómetros cuando sales de casa y lo desenchufas que es el recorrido habitual que hacemos vuelves a tu casa y vuelves a enchufar pero si un día tienes que hacer un viaje tienes la gasolina que esto ha cambiado mucho Martín que tú eres más o menos de mi época un poco más joven y antes era diésel o gasolina ahora ya es diésel gasolina híbrido microhíbrido híbrido enchufable hidrógeno etcétera etcétera bueno el Q5 que este bueno digamos que es el hermano mayor no está Q2 Q3 y pasamos al Q5 de momento luego vamos a ver unas imágenes de un vídeo que he encontrado revolviendo ayer ya me estás rebuscando luego le veo luego le veo el Q5 que destacamos en el Q5 Raúl si en el Q5 vamos a destacar sobre todo lo que es en la parte frontal igual que en el Q2 los parachoques delanteros y traseros las tomas de aire están más elevadas para dar ese carácter deportivo que queremos ensalzar y luego sí que la parrilla single frame octogonal va a ser también más ancha para dar esa sensación de robustez una cosa muy interesante que vamos a encontrar en el Q5 es que la pantalla la pantalla interior de 10,1 pulgadas ya es táctil que antiguamente se manejaba como bien sabes con una ruleta con un joystick una ruleta al lado del popo de la palanca eso es ya es táctil entonces nos va a dar una serie de funciones que antes no teníamos como por ejemplo Función On Demand que es hablando de conectividad el cliente que no tenga esa navegación va a poder a posteriori poder comprarla a través de la tienda de Audi desde su propio coche o sea ni siquiera con la necesidad de tener que ir a un concesionario y demás va a poder activarla a Feliz le da algo ahora mismo ya si, si, si mira te digo una cosa y tú lo sabes bien cuando se presentó aquí en estas mismas instalaciones el E-Tron la verdad que yo creo que flipamos todos porque eso de que tú puedas a través del teléfono darle más potencia al coche eso es eso antiguamente se hacía cambiando los chicles del carburador no pues ahora desde el móvil le puedes dar más potencia a los faros que sean no sé qué ahora pues esa conectividad es que esto es ciencia ficción aquí en Audi sí que quiero recalcar que siempre como decimos estamos a la vanguardia de la técnica entonces siempre tenemos que ir un paso más adelante para que nuestros clientes pues digan joder y con perdón estoy una marca premium y al final pues quiero un servicio premium exactamente porque claro yo esta con Martín la he hablado alguna vez un coche de estos ya el Q5 pero vamos a ir a un Q7 un A8 que lo trae vamos que falta el botón para subir a la luna claro el que te viene a comprar ese coche ¿cómo le explicas todo eso? porque claro si se lo explicas todo de golpe por la noche ya no se acuerda nada bueno actualmente estamos en una época de digitalización ¿no? como digo yo pero como dice como dice un amigo mío un amigo mío que Martín le conoce bien José Antonio Sañudo dice yo me quedé en la tecnología en el tostador de pan y de eso hay mucho sí, sí, sí bueno pues lo explicas como siempre con un trato cercano hablando como digo yo entre amigos y al final eso lo que te va a dar la cercanía con el cliente para explicarle poco a poco poco a poco ahí voy que hoy le dirás lo básico porque el que compra un coche lo que quiere es llevársele ras ¿sabes lo que pasa Feliz? nosotros aquí nos han educado de una manera desde arriba nosotros no tenemos que vender características tenemos que explicar los beneficios que algo puede hacer por ti o sea ¿qué sirve decir que tenemos Matrix LED si no le explicamos a ese cliente que son unas ópticas impresionantes que puedes ir con las largas dadas sin preocuparte de nada y que el mismo coche esas ópticas solos se van a bajar en el momento que vea un obstáculo que vea otro coche van a darte un haz de luz muchísimo mayor y no te vas a tener que preocupar de nada ¿de qué le vamos a explicar que tenemos una pantalla de 10 pulgadas y un sistema MMI fantástico? si no le decimos que con esa pantalla la ventaja que tiene y con el digital copy es que el cliente no tiene que desviar la vista mientras conduce a un cuadro ajeno a su ángulo de visión sino que en el propio cuadro donde está viendo los relojitos habituales del cuenta vueltas y demás tiene el navegador entonces es una manera de trabajar nuestra que los clientes agradecen mucho precisamente porque los coches vienen muy muy equipados y a la gente a mí al primero además cuando voy a comprar algo que no conozco digo dime qué puedo hacer por mí o sea esto qué beneficios me aporta claro en mi día a día en mi manera de funcionar todo va evolucionando y nosotros también obviamente porque si no te tienes que apear del tren ¿no? pero hace 20 años a ti te pedían un coche con aire acondicionado y era bueno pues una cosa muy rara y ahora un coche que no esté ya no aire acondicionado sino climaticador esto no lo quiero que en verdad no tengo que bajar las ventanillas claro todo esto es la gente joven Martín lo coge enseguida y enseguida conecta el móvil al coche y con el móvil hace todo pero a mí me sigue alucinando que yo cuando me subo al coche me dice el móvil 22 minutos hasta tu casa coño que sabes tú si voy a mi casa o no o sea te quiero decir que todas esas cosas cuesta cogerlo ¿no? y hay frikis hay auténticos frikis que vienen y a Raúl le dan dos vueltas porque ya lo saben todo sí que yo quiero dejar claro una cosa que sí que es cierto que cada vez los coches vienen con más tecnología más equipamiento y demás y que hay veces que es tanta información que tú lo dices de carrería y el cliente no se entera ¿no? pero por eso trabajamos los que trabajamos dentro de este concesionario porque al final somos personas que trabajamos para personas olvidamos lo de vendedor comprador sino que somos como digo yo siempre hablando entre amigos los que explicamos todo por ejemplo el Q5 capacidad del maletero 550 litros ¿no? bueno pregunta mucha gente dice vale es que no se me entran los palos de golf vale ¿cuántos litros tienen tus palos de golf? ah ni idea digo perfecto pues traeles al concesionario y les metemos en el maletero entonces son gente que le hablas de litros le hablas de centímetros y no se enteran porque no lo necesitan yo quiero un coche que sea potente que me dé la tracción que yo quiero que me pueda meter los vartulos en el maletero y que me dé la sensación que yo necesito tener entonces nosotros lo explicamos les ayudamos hacemos pruebas dinámicas y por supuesto le explicamos con todo el cariño del mundo lo que ellos nos pregunten me lleve un minuto me lleve una hora llegamos a explicar los coches tres veces nosotros no hacemos un asesoramiento a la hora de la compra del vehículo hacemos la entrega después de esa compra y siempre le decimos al cliente que después de haberlo probado el fin de semana vuelva que haya probado cosas y que no se acuerde vuelva y volvemos a estar ahorita con él claro por eso te decía antes que si se lo dices todo de primeras claro el que viene con un coche nuevo oye que le ha costado comprarle aunque ahora cueste menos lo que quiere salir con el coche y irse bueno ahora ya no se puede pero bueno irte ojalá ojalá irte el domingo a comer con tu mujer y con tus hijos o con la familia y disfrutar el coche claro hay muchas cosas que se te quedan pues si este hombre me dijo que esto era así pero y hay veces que no te atreves a tocar ¿me entiendes? porque acrío que no que desconocen mejor no tocarlo ¿no? por eso te digo que es bueno pues luego venir recordar y lo sacas mejor Félix algo tan básico que tienen todos nuestros coches creo que gran parte de los coches ahora mismo y que no se le da valor es un botoncito que tenemos todos aquí en la colosola superior que si se me avería veo un accidente ocurre un siniestro cualquier cosa que yo necesite hay un botoncito aquí que apretamos rojo que es un sistema de emergencia que solo apretándolo me van a llamar por teléfono desde la central de Audi a ver a ver qué es lo que está pasando y si yo he visto un accidente daré el aviso si me he quedado tirado yo daré el aviso si tengo un cualquier tipo de incidente o sea es que eso antes era impensable sin coger el teléfono sin necesitar nuestra conectividad o sea está claro esos pequeños detalles son hablando hablando de futuro porque como decía antes yo ayer investigando y viendo vídeos el Q4 que me ha parecido una auténtica una auténtica maravilla la verdad que el coche va a tener una pinta este sí que vas a tener ganas de que venga estamos viendo en el Facebook Live y la verdad bueno pues el Trunk espectacular si yo tuve la suerte el año pasado en el último CLX que tuvimos presencial este año lo hemos hecho online y nos enseñaron el prototipo del vehículo a nivel de diseño es una pasada porque es como ver un Q3 más grande sin llegar a como un Q5 más bajo más deportivo más ancho totalmente eléctrico ahí es donde entramos en la parte que hablabas con Natalia bueno necesitamos que las instituciones nos echen un cable no solo a nivel de incentivación de la compra y demás sino de de la infraestructura necesaria para que estos coches que son una realidad ya estén con nosotros ya yo lo digo y no me canso de decirlo los coches son una realidad los coches eléctricos ya funcionan y vamos no tienen ya nada que pero claro falta un coche donde le enchufo y Félix yo hablo por experiencia propia o sea yo nosotros en el grupo tenemos una marca como Skoda que tiene un coche eléctrico el Citigo me parece el Citigo que da 280 y pico 300 kilómetros mi hermano tiene uno y vive en Treto y baja la redoba náutico baja no sé dónde viene a Santander vuelve enchufa en su casa pero solo puede acordarse de ciertas situaciones de algún centro comercial alguna vez en algún concesionario de los que tenemos en el grupo o sea porque no hay esa infraestructura creada bueno pero poco a poco se irá solucionando o al menos eso es lo que deseamos todos sí es una apuesta seguro yo no sé si queda algo que explicar Raúl bueno sí que quería dar una pequeña avanzadilla ya que estamos aquí en directo de la vacuna del virus aparte de la vacuna que sí que el año que viene vamos a sacar otro modelo también muy interesante que ya hablaremos en su día que va a ser el Q5 Sportback que no va a estar indiferente a nadie Sportback para que la gente claro que la marca usa un digamos que el Q5 este que tenemos aquí vamos a poner las imágenes a ver si cuadra que sale bueno están con imágenes ahí le vemos digamos que es casi casi una culera un poco más eso es y el Sportback es como más coupé eso es sin llegar a ser un coupé coupé pero eso es estas carrocerías que se ponen ahora de moda porque los SUV antes nada ahora son todos además es que es una novedad como bien decía como bien decía Raúl porque dentro de todos los cambios de transformación a nivel de conectividad con la última tecnología en conectividad del Q5 las ópticas que han mejorado una barbaridad los sistemas de OLED las ópticas traseras que ya podemos encender y apagar el coche y que nos haga dibujitos y demás y se puede cambiar eso y lo de las ópticas OLED es muy interesante son unas ópticas opcionales que se pueden poner en el Q5 que aparte de lo que es la propia óptica que puedes poner varias firmas varios diseños de lo que es el dibujo de la parte trasera nos va a avisar si viene un vehículo por la parte de atrás se van a iluminar de tal manera que el propio vehículo que viene por la parte trasera se va a dar cuenta de que se está aproximando algo de cara a un accidente y le va a avisar a él porque es un sensor que tienen las ópticas OLED en la parte trasera del vehículo que es muy 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 interesante si es que esto lo veíamos en las películas de la guerra de las galaxias y todo eso y ahora ya está ya está aquí regreso al futuro y todo eso pues todavía nos quiere hablar con con Carlos Iglesias de vehículos de claro tú todos los que no vendan no vendáis aquí se los pasas a él para allá me quiere mucho Carlos bueno vamos a hacer muchas gracias a Martín y a Raúl vamos a hacer Nano una pausa bueno pues para escuchar cuatro consejos y seguimos aquí desde el concesionario Ercos Parallas el concesionario Audi en Cantabria bueno pues aquí hablando de coches y de motor que es lo que nos gusta cuatro consejos y volvemos 3, 2, 1 motor Félix Ortiz siente siente el poder siente la suavidad siente la dulzura y la deportividad siente la belleza de la libertad con el nuevo Audi A3 Sportback en Ercos Parallas ya está aquí y ha venido para quedarse el nuevo A3 Sportback más premium que nunca y tienes la oportunidad de verlo y probarlo en Ercos Parallas toda la gama de Audi en Ercos Parallas y ahora llevarte un Audi es más fácil que nunca ven y pregúntanos cómo te esperamos Grupo Ercos con cada persona un compromiso Automóviles Eras Car servicio rápido mecánica electricidad aire acondicionado neumáticos diagnosis electrónica distribuidor oficial de enganches Aragón especialistas en el cuidado de tu vehículo clásico porque tu vehículo también se merece un buen trato Automóviles Eras Car Polígono Industrial de Eras parcela 147 teléfono de contacto 942 54 42 56 o 649 973 444 más de una razón para volver a arrancar ven a Carrera Motor y realiza una prueba en un 595 tu avarza al mes por 199 euros iba incluido con todos los servicios incluidos ver condiciones legales de oferta en Carrera Motor concesionario avarza en Cantabria visítanos y reserva prueba en Avenida Parallas Carrera Motor junto a gasolineras Abort Let's play again Este otoño Ercos Motor Hyundai llega cargadito de novedades y descuentos acércate por nuestras instalaciones y descubre el nuevo Hyundai i20 híbrido por solo 60 euros al mes si si como lo oyes el nuevo Hyundai i20 híbrido por solo 60 euros al mes y muchas más sorpresas si piensas comprar un coche piensa en Hyundai Ercos Motor Hyundai en Santander Torralavega y Colindres Grupo Ercos con cada persona un compromiso Cariño ya tengo las muestras de pintura tienen naranja naranja mandarina salmón nos gusta elegir y cuantas más opciones haya mejor descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQ Power de Mercedes-Benz y elige entre más de 20 modelos compactos berlinas o subs en las versiones gasolina o diésel nueva gama de híbridos enchufables EQ Power sin límites dentro y fuera de la ciudad Adarsa concesionario oficial Mercedes-Benz en Cantabria avenida Parella sin número Santander y avenida Bilbao 95 Torre la Vega atento empresario Volkswagen Crafter desde 22.990 euros con 5 años de garantía incluidos oferta aplicable a unidades de stock limitadas ¿dónde? en Parte Automóviles Volkswagen visita nuestra gama de vehículos comerciales en nuestra exposición de siempre en Torre la Vega y en nuestra nueva exposición en Santander Parte Automóviles tu concesionario oficial Volkswagen en Cantabria te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en Santander en el Campón Peña Castillo Ingeniería Alemana dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia como los vehículos Opel con bajo consumo y menos emisiones pensados para la movilidad de hoy y ahora súmate al EcoDrive de Opel renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel unidades limitadas en stock consulta condiciones en opel.es adelántate al nuevo impuesto de matriculación compra tu nuevo Opel al mejor precio y aprovechate de las ayudas del Estado solo en Autopalas en Santander y Cartes cuando pisas el acelerador cuando abres la ventanilla cuando tomas esa curva cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo solo en diciembre BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo y empieza a divertirte infórmate en grumblaomotor.bmw.es grumblaomotor tu concesionario BMW en Cantabria este miércoles 2 de diciembre Ercos Parayas concesionario Audi en Cantabria y 321 Motor te invitan a conocer los nuevos Audi Q5 y Q2 a partir de las 4 de la tarde realizaremos nuestro programa en directo desde las instalaciones del concesionario Santanderino en el Campón descubriendo estos dos últimos modelos recién llegados al mercado así como la extensa gama de posibilidades que ofrece la firma alemana recuerda este miércoles de 4 a 6 de la tarde 321 Motor en directo desde el concesionario Audi en Cantabria Ercos Parayas 321 Motor Félix Ortiz Bueno, pues aquí seguimos aquí seguimos hablando de Audi de la marca de los 4 aros y vamos a hablar ahora pues con Carlos Iglesias que es el responsable de la sección de vehículos de ocasión aquí en Audi Martín también tenemos ahí sentado se ha cambiado de sitio te has ido más lejos de mí de aquí a la puerta de aquí a la puerta bueno pues con Carlos Iglesias que claro la última vez que estuvimos aquí también estuvimos hablando de los vehículos de ocasión y yo me doy una vuelta por ahí esta mañana y la verdad que lo que hay vamos eso se vende solo o no bueno cuesta más que solo casi casi pero sí la verdad es que tenemos un excelente producto muy variado que es importante muy variado en modelos en equipamientos en franjas de edad también de los vehículos y en constante en constante movimiento además es que ahora estamos viendo un vídeo que hemos hecho esta mañana y hay prácticamente todos los modelos sí 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 esta mañana lo estaba repasando y tenemos todos los modelos tenemos desde A1 hasta Q8 que es toda la franja de modelos que tenemos A1 A3 un Q2 que estamos viendo ahora precioso y bueno bueno la verdad que hay de todo desde cuánto y hasta cuánto podemos encontrar como te gusta no no es que vamos a ver si estamos vendiendo vehículos que son oportunidades que hay alguno bueno pues de dirección de los que habéis usado vosotros que ahora bueno pues están ahí y yo creo que son coches con pocos kilómetros y aunque tenga yo que sé 50.000 que no será el caso de ninguno hoy 50.000 kilómetros no son kilómetros para un coche efectivamente en los últimos meses estamos trabajando mucho el vehículo de ocasión vehículo no solo semi nuevo que es lo que veníamos trabajando hasta la fecha de uno o dos años sino que ahora tenemos vehículos de tres, cuatro, cinco y hasta seis años desde cuánto me preguntabas pues tenemos a unos con 50.000 60.000 kilómetros que son que son muy asequibles para el cliente hasta el Q8 que te mencionaba antes asequibles ¿a qué llamas asequibles? más o menos luego ya hablo con Martín a ver lo de las la manera de comprarlo tenemos Audis a partir de 14.000 15.000 euros lo cual es un precio excelente y aquí Martín pueden entrar esas fórmulas de venta también en los usados también las fórmulas las que nosotros trabajamos y las garantías de digamos de compra son iguales tanto en nuevo como vehículo de ocasión en ambas dos pero te pondré un ejemplo aparte de los a unos que hablaba él pero hemos tenido por ejemplo una campaña hace poquito que hemos estado anunciando y teníamos a unos recién matriculados por 22.000 euros o sea te quiero decir que recién matriculados sí, sí, sí ojo y con hasta con cinco años de garantía que es lo cual es su famoso el cliente que entra que antes se lo decía Martín así medio broma cuando se marchaba claro si entra y ve que aunque no le dejan escapar o sea en el sentido de que le buscan la fórmula ¿no? pero sí puede encontrar ahí una opción que sí puede llegar más fácil y bueno pues con una garantía por supuesto no solo lo que lo que tenemos aquí sino que que nosotros buscamos al cliente el vehículo que necesita nosotros tenemos acceso a la marca y podemos conseguirle vehículos de cuatro, cinco, seis años que son más asequibles para los clientes pues que que no quieren hacer una inversión tan importante y prácticamente se pueden conseguir todos los modelos ¿y la gente qué es lo que más busca? bueno principalmente ahora llevamos un par de años Martín Serville es que es que es lo de las tres Bs joder ya le hemos hablado más veces bueno bonito y barato eso sí pero aparte de eso bueno pues no pues mira la gente viene más preguntando por los vehículos SUV o por una berlina o en cuanto a modelos los SUV la gama Q pues ahora mismo es la estrella pero lo que buscan es confianza buscan un vehículo de confianza que tenga todas las garantías de Audi y que se vayan tranquilos cuando se lo compren aparte de garantía que sepan que los mantenimientos se han realizado aquí en Audi y tener confianza en el vehículo y en eso además los vehículos aparte de la garantía que por ley hay que darle si garantizáis bueno pues que ha tenido un mantenimiento lo que tú dices que ha tenido un mantenimiento y un seguimiento por parte de la marca por supuesto y además con total transferencia si el cliente lo demanda nosotros le podemos enseñar el certificado en el que especifica que el vehículo está con el mantenimiento completamente al día estamos viendo las imágenes estas de los coches que hay ahora ahora sale este Q2 azul ¿de cuánto estamos hablando? está en 21.700 euros ese vehículo es un vehículo del 2016 y diésel y diésel que es que es el cliente de vehículo de ocasión ahora mismo busca el diésel sí ahora mismo sí ahora mismo está ya está volviendo otra vez el diésel que se dé la vuelta a la tortilla no se ha llegado a marchar nunca ya ya pero con la ministra dijo que tal y ahí dio vuelta porque era un 60-40 de las ventas y se dio al revés se invirtió sí hubo un pico allí yo siempre digo al cliente que verdaderamente le recomiendo comprar el vehículo el tipo de combustible que le hace falta en el momento si rueda muchos kilómetros es impensable pensar en un vehículo de gasolina y nosotros pues tenemos todos los modelos ahora mismo con algún vehículo y en los coches que tenéis ahí pasa igual antes lo hablaba con Natalia esa leyenda que hay leyenda urbana de que diciembre es el mejor mes para comprar coches que los concesionarios tienen que renovar todo eso en los usados también hay o no bueno este mes tenemos unas excelentes condiciones tanto en precio como en financiación como antes bien están comentando Martín y Raúl tenemos unas campañas muy importantes en financiaciones que además no solo por los descuentos que tienen las financiaciones por la cuota sino porque tenemos un mantenimiento gratuito e incluso una ampliación de garantía por lo cual son unos servicios excelentes y sí a la pregunta sí ahora mismo tenemos unas excelentes condiciones bueno pues yo creo Martín yo creo que nos queda únicamente invitar a toda la gente que se acerque por aquí a ver bueno pues este Q2 y este Q5 nuevo a dar una vuelta por las instalaciones va a encontrar el coche nuevo que busca si no se pasan aquí donde el compañero y rápidamente buscamos uno de hecho feliz aquí nosotros cuando hablamos con los clientes y bueno pues vemos un poco las necesidades que ese cliente nos transmite el presupuesto que más o menos es la idea que tiene y demás enseñamos el coche nuevo y luego también acompañamos al cliente a que venga a ver los vehículos que tenemos de ocasión que por otro lado Carlos es el responsable del departamento de ocasión pero no solo de Audi además o sea está llevando toda la parte de Seat está llevando toda la parte de Skoda toda la parte de Hyundai dentro de todo el grupo es el mismo responsable con lo cual raro será que de todo lo que tenemos con el abanico de cartas que nosotros disponemos raro será que algo no le cuadra está metiendo presión se está metiendo presión está apretando por debajo aunque no se vea la cámara yo quería puntualizar una cosa también y es que bueno hay clientes que nos hacen la consulta que pues es que no me puedo acercar al concesionario que no se preocupe el cliente que se ponga en contacto con nosotros nosotros le llamamos y nosotros buscamos la manera de poder enseñarle el coche e incluso la exposición tenemos tenemos aplicaciones como es el Audi Cam que ahora mismo ha sacado Audi esta mañana perdona estaba Raúl yo creo que enseñando uno por teléfono o unos cascos el puesto explicándole todo el coche con el móvil podemos hacer una presentación en directo con el cliente lo cual vamos vamos que me hacéis la competencia a mí yo esto de las cámaras de la radio y vosotros también si no te lo quería decir pero si hay que ponerse al día hay que ponerse al día no nos queda otro y por otro lado también y ya para acabar que tenemos vehículos matriculados del segmento superpremium cuando hablamos superpremium Audi Q7 Audi Q8 Audi A6 con lo cual queremos que sepan los clientes que tenemos también esa gama de vehículos matriculados y que si por las circunstancias que sea no lo compra nuevo que los tenemos también nosotros pues nada que gracias a Martín gracias también gracias a ti y espero que el próximo programa que hagamos aquí sea sin mascarilla ya Martín así es Félix oye nada agradeceros una vez más la visita el estar con nosotros el ser partícipes de los lanzamientos de los vehículos nuevos que tenemos y de las excelentes promociones como bien decía Carlos y nada que todo el mundo se cuide mucho que se proteja y que nos dejemos de cositas que no toca ahora no sé si habéis visto el vídeo ese del que está comiendo las uvas si la piel la desinfecta la uva y tal es lo que toca garantizar que todos nuestros coches están completamente higienizados para la hora de las pruebas dinámicas que para nosotros es muy importante que el cliente pruebe los coches básicamente igual exactamente igual los coches están higienizados y que pueden venir con toda la confianza y con toda la tranquilidad y que fuera de lo que es el municipio de Santander como decía Carlos que nos llamen les hacemos llegar un certificado de que van a venir a nuestras instalaciones lo mismo que hacemos con la gente de taller y pueden venir sin ningún problema de acuerdo feliz pues lo dicho muchísimas gracias y nada que seguimos seguimos hablando de coches y todo esto vale genial nano nano cuatro consejos y volvemos aquí al polígono del campón a ver con parallas para seguir hablando ya en este caso de competición 3, 2, 1 motor Félix Ortiz siente 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 el poder siente la suavidad siente la dulzura y la deportividad siente la belleza de la libertad con el nuevo Audi A3 Sportback en Ercos Parallas ya está aquí y ha venido para quedarse el nuevo A3 Sportback más premium que nunca y tienes la oportunidad de verlo y probarlo en Ercos Parallas toda la gama de Audi en Ercos Parallas y ahora llevarte un Audi es más fácil que nunca ven y pregúntanos cómo esperamos grupo Ercos con cada persona un compromiso ingeniería alemana dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia como los vehículos Opel con bajo consumo y menos emisiones pensados para la movilidad de hoy y ahora súmate al EcoDrive de Opel renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel unidades limitadas en stock consulta condiciones en Opel.es adelántate al nuevo impuesto de matriculación compra tu nuevo Opel al mejor precio y aprovechate de las ayudas del Estado solo en Autopalas en Santander y Cartes automóviles Eras Car servicio rápido mecánica electricidad aire acondicionado neumáticos diagnosis electrónica distribuidor oficial de enganches Aragón especialistas en el cuidado de tu vehículo clásico porque tu vehículo también se merece un buen trato automóviles Eras Car polígono industrial de Eras parcela 147 teléfono de contacto 942 54 42 56 o 649 973 444 este otoño Ercos Motor Hyundai llega cargadito de novedades y descuentos acércate por nuestras instalaciones y descubre el nuevo Hyundai i20 híbrido por solo 60 euros al mes si si como lo oyes el nuevo Hyundai i20 híbrido por solo 60 euros al mes y muchas más sorpresas si piensas comprar un coche piensa en Hyundai Ercos Motor Hyundai en Santander Torre la Vega y Colindres Grupo Ercos con cada persona un compromiso cuando pisas el acelerador cuando abres la ventanilla cuando tomas esa curva cuando descubres que el acabado deportivo M Sport viene de regalo solo en diciembre BMW Serie 1 con acabado deportivo M Sport de regalo y empieza a divertirte infórmate en grumblaumotor.bmw.es grumblaumotor tu concesionario BMW en Cantabria cariño ya tengo las muestras de pintura tienen naranja naranja mandarina salmón nos gusta elegir y cuantas más opciones haya mejor descubre la nueva gama de híbridos enchufables EQU Power de Mercedes Benz y elige entre más de 20 modelos compactos berlinas o subs en las versiones gasolina o diésel nueva gama de híbridos enchufables EQU Power sin límites dentro y fuera de la ciudad Adarsa concesionario oficial Mercedes Benz en Cantabria avenida Paraya sin número Santander y avenida Bilbao 95 Torre la Vega más de una razón para volver a arrancar ven a Carrera Motor y realiza una prueba en un 595 tu avarza al mes por 199 euros iba incluido con todos los servicios incluidos ver condiciones legales de oferta en Carrera Motor concesionario Avarza en Cantabria visítanos y reserva prueba en avenida Parayas Carrera Motor junto a gasolinera Abort Let's play again Atento empresario Volkswagen Crafter desde 22.990 euros con 5 años de garantía incluidos oferta aplicable a unidades de stock limitadas ¿Dónde? En Parte Automóviles Volkswagen visita nuestra gama de vehículos comerciales en nuestra exposición de siempre en Torre la Vega y en nuestra nueva exposición en Santander Parte Automóviles tu concesionario oficial Volkswagen en Cantabria te esperamos donde siempre en Torre la Vega y ahora también en Santander en el Campón Peña Castillo Este miércoles 2 de diciembre Ercos Parayas concesionario Audi en Cantabria y 321 Motor te invitan a conocer los nuevos Audi Q5 y Q2 a partir de las 4 de la tarde realizaremos nuestro programa en directo desde las instalaciones del concesionario santanderino en el Campón descubriendo estos dos últimos modelos recién llegados al mercado así como la extensa gama de posibilidades que ofrece la firma alemana recuerda este miércoles de 4 a 6 de la tarde 321 Motor en directo desde el concesionario Audi en Cantabria Ercos Parayas 321 Motor Félix Ortiz Ahora sí, Nano ahora sí ahora ya me oyes ¿a que sí? ¿eh? había dado al botón de mute y por eso no me oías decía que ha bajado la edad ahora de de media bastante porque estoy bueno pues acompañado ahora mismo pues dos de los pilotos más jóvenes que tenemos en Cantabria y que yo estoy seguro que con el paso de los años nos van a dar muchas alegrías Mario Senjo buenas tardes muy buenas tardes ¿qué tal? y Domingo Estrada muy buenas muy buenas ¿qué tal? ¿todo bien? que envidia me dais además tú todavía tendrás las orejas calientes de ¿hace tu cumpleaños? el lunes el lunes sí, el lunes el lunes 20 años no, no quien cogiera 20 años ahora, ¿eh? madre mía madre mía bueno, vais a permitir nos vamos a ir hasta Italia ahora sí de un hasta Monza porque ahí está Sudayimpernia Sudayimpernia muy buenas o debía de estar a ver, Sura sí, feliz ahora 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 ya te oímos bueno, que esta mañana me decías que hacía frío por ahí, ¿no? bueno, un poco un poco, sí más que allí yo creo aquí la verdad que puede nevar y bueno parece que va a estar interesante el rally digo yo que la última vez que estuve contigo cuando hicimos el programa en Hyundai en el concesionario de tu marca me decías joder, si es que no no pasó frío he estado tal he estado en no sé dónde he estado aquí ahora hace bueno y de repente te vas a Canarias pensando que que iba a hacer bueno no llevas tus calcetines y has pasado mucho frío creo pues sí, sí, sí así fue la verdad que fuimos allí pues como todos los años ¿no? sabes que va que hace buen clima sí que daba previsión un poco de lluvia pero bueno nunca esperaste esperábamos que fuera bueno cayó un diluvio tremendo sobre todo el primer el primer día el viernes en el bucle de la mañana nos cogió a todos un poco de con la monta de rueda bueno a casi todos y bueno después sí que fue algo mejorando pero bueno no lo esperábamos parecía que estabas corriendo en el monte ahí en Tramalón ¿eh? sí se puso muy complicado la verdad porque bueno cuando cae esos diluvios allí pues no tiene vías de evacuación como podemos tener nosotros en Cantabria y hacíamos muchísimo aquaplaning también nos confundimos de ruedas como la gran mayoría en el rally salvo cinco o seis equipos pues íbamos todos de seco y bueno se pasaba muy mal ¿no? en esa situación cuando intentas correr perder el mínimo el mínimo tiempo posible pues asumes ciertos riesgos que es difícil ¿no? ir concentrado a cien por cien yo creo Sura no sé si estaré equivocado o no pero quizás ha sido si no el mejor uno de los mejores rallies que has hecho este año en cuanto a ritmo sí en cuanto a ritmo después de los errores de primer bucle bueno aunque aún con los errores ¿no? porque estábamos con misma monta que por ejemplo pilotos como Mikkelsen o Brin luchando con ellos al segundo en situaciones muy complicadas que ellos tienen mucha más experiencia y son mejores pilotos ¿no? entonces pues bueno estaba muy contento aunque íbamos los 20 de la generación pero bueno sabíamos que teníamos muy buen ritmo y que luego en situación de con monta de ruedas buena y situación de carretera con firme más seco pues que podíamos estar delante ¿no? y así se vieron en los tiempos que teníamos muy buen ritmo también encontramos un fallo que teníamos en el coche durante estos rallies atrás que sabíamos que no nos estaba permitiendo estar luchando por los puestos de podio por los de cabeza porque bueno el ritmo no le teníamos pero no podíamos y aquí pues se vio ¿no? cambiamos el motor y pusimos un turbo motor nuevo y bueno y sabíamos que con esto ya no quedaba y bueno así se podieron en los tiempos que ya estábamos en cabeza un final de campeonato que quizás ha sido de los más emocionantes de los últimos años y donde ha sido sin querer bueno pues uno de los protagonistas unos te querían otros te odiaban Sura pero tú has hecho lo que tú tenías que hacer ¿no? Sí así es luché hasta el último momento para darle ayuda al campeonato de España de marcas no pude ser por tan solo un segundo que le recortamos a Luis Montrontos en cuatro tramos creo que fue cerca de un minuto y algo me empujé al máximo y nos quedamos a tan solo un segundo al llegar a la meta del último tramo ¿no? Lógicamente me metí ahí en una lucha que bueno estamos todos los inscritos metidos tenemos todas las opciones a poder estar ahí y bueno al final fuimos nosotros prácticamente los que decidimos el campeonato pero un campeonato que han sido siete pruebas ocho pruebas en las que se han jugado muchos puntos yo creo que ponerme a mí el sanbenito de haber jugado a favor de uno u otro yo creo que ahí están equivocados porque quizá uno u otro podían haber corrido en otros rally más y haber ganado más puntos y no jugárselo en el último tramo del campeonato así que bueno yo hice mi trabajo para la marca y orgulloso estoy porque en el día en el día del sábado de rally el último bucle pues fuimos los más rápidos del campeonato de España y uno de los más rápidos del europeo o sea que eso no me lo puede quitar nadie está claro bueno pues el año queda el rally de Madrid ¿no? ahora ya la semana que viene queda el rally de Madrid o el rally entonces bueno es una fiesta disfrutaremos y bueno ya cerramos carpetazo al año para ponernos a trabajo fuerte ya en lo que queda para el año que viene y sacar un buen proyecto bueno ahora estás en Monza trabajando con la empresa encargada bueno pues del conometraje y del tracking de los Gol Rally Car me imagino que hayas tenido oportunidad de estar con Carlos y con Dani ¿cómo les ves de cara a este rally? hombre pues muchísimas ganas es un rally que que le han corrido varias veces está muy bien han hecho dos segundos puestos yo creo que que aquí va a dar el dode pecho vamos a ver si también las condiciones nos favorecen un poco y bueno puede estar en la cabeza ¿no? yo creo que que aquí Dani puede hacer un buen papel es un rally que se le da muy bien y que bueno esperemos todos ¿no? que nos vuelva a traer otra victoria y si no es así pues que esté en el podio en la lucha y que nos dé alguna alegría pues Sura abrígate no coja el frío no coja el frío que aunque uno de cóbreces no no tiene miedo miedo al frío así que nada un abrazo ¿vale? muy bien un abrazo fuerte venga amigo y nos quedamos pues con otra cántabra que estaba en ese rally de las canarias y también bueno pues que si bien hablamos con ella hace muy poquito bueno pues con la excelente temporada que estaban haciendo y ese podio en el rally de Hungría este rally de las canarias pues no le salió como ellos querían y estamos hablando de Sara Fernández que estuvo pues junto con con Efraín y Arena Sara muy buenas buenas tardes Feliz ¿tú por dónde andas? ¿por aquí por Cantabria? pues sí ahora mismo estoy en Cantabria bueno podría estar en Monza también ¿te hubiera gustado estar por allí? sí sí claro que sí desde luego todo lo que sea se ha llegado en un coche de carrera así que sí que me hubiera encantado quizás para otro año quién sabe quién sabe ojalá ojalá Dios lo quiera que el año que viene os veamos a Efraín y a ti en pruebas del Campeonato del Mundo eso sería una alegría para muchos y yo con Sara como decía antes si la llamamos pues cuando hacen un buen resultado pero yo creo que cuando las cosas no salen bien también es bueno hablar con ellos porque está claro que todas las ganas las pusisteis pero no salieron las cosas como teníais pensado ¿no? desde luego la verdad es que no nos ha salido un rally bueno estamos más que bueno un poco decepcionados pero sobre todo desilusionados arriesgamos con un set up muy radical de seco salimos con ruedas de seco no teníamos a gente en los tramos y la información que nos llegaba después de este Citroën era de que de que no iba a llover tanto que iba a secar a partir de las 10 de la mañana pero nos arriesgamos pero cuando llegamos allí aquello llovía mares y aquello parecía Cantabria pero cada día está claro no había gente en los tramos porque en el Campeonato Europa no se pueden tener los meteos que llaman en los equipos ¿no? esa gente que están distribuidas por los tramos para ver si está lloviendo o que ruedas montar y que os pasen información en el Campeonato Europa está prohibido ¿no? Exacto está prohibido que cualquier miembro del equipo esté en los tramos da igual que sea meteo no se puede en UBRIES no se puede gente que es en el equipo ni managers ni mecánicos ni nada absolutamente nada entonces nosotros no teníamos a nadie que estuviera allí en los tramos nos guiamos un poco pues del radar de la meteorología de lo que nos mandaba Citroën que siempre nos suele ayudar en este tipo de cosas a todos los que vamos que vamos con un C3 pero a veces estas cosas pasan a veces fallan y es lo que nos pasó me llama la atención de que no puede haber que esté prohibido en el Campeonato Europa y haya pilotos que hayan declarado que sus meteos o la gente que tenía en los tramos si le habían dicho que montaran ruedas de agua que él optó por seco cuando la monta buena era agua estoy me estoy refiriendo a Jóete Suárez que ayer le estoy viendo una entrevista con Ponseti y hacía referencia a eso me llamó un poco la atención sabiendo que no se puede tener gente en los tramos pero bueno eso ya es harina de otro costal la temporada se acaba usada el año que viene bueno todavía es un poco pronto para saber lo que va a pasar este año debido un poco al COVID y a todo lo que ha pasado durante esta temporada pues yo creo que se está retrasando todo un poco lo que a nosotros nos gustaría sería volver a repetir el RC con un R5 ya un segundo año yo creo que el primer año es un poco de adaptación encima después no hemos hecho apenas kilómetros de test que eso tampoco nos ha ayudado mucho hemos corrido solo seis carreras no teníamos nada de ritmo entonces yo creo que hay que plantearlo como un segundo año como ya con un poquitín más de experiencia ya conociendo el coche yo creo que podremos hacer una buena temporada pues ojalá Sara salgan esos proyectos adelante y os veamos en campeonato de Europa y bueno si puede haber una carrerita del mundial estaría yo creo que muy bien así que nada un beso un saludo para Efren y nada que las puertas a las que llaméis os contesten satisfactoriamente ¿vale? Muchas gracias un saludo para todos bueno pues del radio canal nos vamos a venir aquí a Cantabria que ahí hacía frío y aquí está haciendo mucho frío hoy ¿no? o que bueno vosotros con pocos años ni frío ni nada se aguanta bien hombre se aguanta ya era hora que haga mal también ya ya para los que tienen lechugas ahí y plantadas y hay que vender alguna rueda también hay que vender claro claro aquí cada uno lo suyo y con el agua hay más accidentes en la carretera y las ruedas se mueven más bueno hay de todo este año no te ves tú que se está moviendo tanto no bueno bueno pues dos jóvenes que se han tenido la oportunidad de probar una barqueta de silver la semana pasada ¿no? o el fin de semana el jueves el jueves bueno ¿qué tal? vaya o lo digo a ver ahora mismo bien nada la verdad es que bueno yo creo que esto tanto Mario como yo o sea yo creo que es la misma respuesta muy agradecidos a Silvestre pues por contar con nosotros para el desarrollo y la verdad es que es eso no ha pasado o sea la sensación que te da yo no he montado nada igual que te de esa sensación estabais los dos acostumbrados a los tren Mario este año bueno pues cambió a la Silver y bueno pues no tan mal ¿no? bien al final es un campeón de España con dos carreras sí bueno pues arrímate arrímate un poco al micro para que te oigan bien ahí en los mayos si no no te oye sí al final subcampeones de España ha sido un año complicado para todos de cara a los resultados pues bien estamos contentos hemos estado en todas las pruebas en puestos de cabeza o sea que con el ritmo que hemos obtenido muy contentos es una faena que solo haya podido ser un campeonato de dos pruebas esta mañana hablaba contigo se han hecho una prueba de montaña ahora este fin de semana pasado además una prueba que no es la subida pimpampón sino que es una prueba ya con solera hombre la podría haber hecho puntuable ¿no? para el tema es que estaba en el calendario como copa escudería del campeonato de España entonces es prescripción del año que viene está un poco complicado para la Federación Española de Automovilismo meterla como una prueba en nacional sí pero la primera que habéis hecho que fue en ¿dónde fue? en Alicante en Alicante esa era la primera vez que se hacía nunca se había hecho esa prueba o sea que esa no ha pasado no hay prescripción directamente en campeonato de España de que estamos hablando que decía aquel ¿no? ya bueno no sé al final eso son decisiones que no nos corresponden a nosotros entonces al final pues nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos el casco y ir a correr hemos tenido la suerte de que solo se han podido disputar dos carreras y que hemos empate en teoría con resultados estamos empate el primero y yo y bueno pues por la prueba de Ibiza al puntuar 1,2 por ser fuera de la península pues el campeonato es de él y solo le puedo dar la enhorabuena bueno te queda Cantabria el título sin título una carrera la ganaste pues el título para ti pues nada pues muchas gracias mira Domingo se ríe claro solo ha habido una carrera la ha ganado él está claro ¿no? la verdad es que ha hecho mala temporada pero ha tenido mala suerte en el aspecto de en el campeonato de España solo poder realizar dos carreras yo estoy seguro de quien es el campeón pero con dos carreras no se puede demostrar nada yo creo y además cambiando de vehículo que eso también también tiene tiene lo suyo ¿no? porque sí yo creo que lo destacable es que te amoldaste muy rápido al nuevo coche hombre sí la verdad es que es un coche muy dócil es bastante más sencillo que el vano de conducir y para no haber tenido unas pruebas previas con el vehículo pues sí la verdad es que sí porque la primera carrera pusiste el asiento a tu medida y venga para arriba para adelante a correr entonces sí en ese aspecto estamos muy contentos sé que el margen de mejora es muy grande porque cuanto más kilómetros tienes en un coche evidentemente más confianza coges con él y más rápido puedes ir entonces pues nada tranquilos tenemos muy claro qué es lo que nos hace falta que son kilómetros y poco a poco el que cada vez que hablo con él estos últimos días no me gusta su tono de hablar es el el chavalín este el mismo si hay que reñirle le reñimos no, no reñirle le veo bajo le veo bajo le veo desmotivado a principio del año estaba que se comía se comía el mundo y ahora le veo desmotivado porque tú has hecho un año de aprendizaje un año que ha sido complicado a todos los niveles de todo de carreras de todo no han salido las cosas como tú querías pero yo creo que la experiencia que has cogido la puedes vamos la puedes no la tienes que usar en un futuro y eso está ahí el talento que tenéis está claro los dos lo que hablabas a principio de temporada con tanta ilusión y luego bueno no por errores no poder ni completar carreras sí pero de los errores se aprende sí no desde luego es donde más se aprende siempre claro vamos a ver que cometas fallos errores con 19 años como has corrido yo creo que es entendible y esos errores en un futuro mira me acuerdo hace poco y antes hablando con Pernilla cuando estuvo en el programa que hicimos ahí en Hyundai pues yo recordaba que en una subida cuando Sura empezaba en una subida a la brea que pegó un zambombazo al C2 allí y yo estaba con el padre abajo y me decía madre mía otra vez Javi esto a la larga vas aprendiendo de estos fallos aprendes mira hasta donde ha llegado tú este año y has corrido un nivel yo creo que bueno has demostrado que puedes ir rápido hombre lo del príncipe no es que sea una mala suerte eso ya es una putadita y perdón por la palabra ¿o no? sí pero bueno son cosas que bueno que te te cogen un poco de bajón ¿no? pero bueno a ver ahora la verdad es que no tengo muchas ganas de hacer nada ¿ves? eso es lo que no estoy todavía con mi padre en la nave con los coches pues al final es lo que me lo paso bien y es lo que me gusta y bueno es que mi vida gira en torno a esto y no lo voy a dejar pero bueno ahora de momento hasta que no quiero pensar bien las cosas y hasta que no encuentre algo que me motive realmente y te hagan hacerlo no lo voy a hacer y bueno en la barqueta ¿no te ha motivado? sí sí me ha motivado ahí estaría bien otra vez la lucha entre los dos ¿no? pero con 450 caballos a la espalda sería bastante divertido sobre todo para el público estaría bien los dos con una barqueta de esas ¿cuántas tiene a fábrica un silver? una de momento una pero bueno que si hacemos un llamamiento a que haga otra y no necesitas hablarlo 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 no necesitas estaría bonito estaría concedido porque habéis tenido unas luchas ahí bonitas y yo creo que bueno pues eso crea afición también sí hombre a ver el año pasado hemos vivido algo que hacía mucho tiempo sobre todo en la montaña no se vivía es decir que marcó una diferencia su su nivel el año pasado era bastante superior pero has dicho que era más fácil de conducir el silver así que con el mismo coche estamos en pato ahora pues podría ser un buen momento pues para medirnos con un mismo coche pero bueno Mingo el año pasado demostró ser mejor durante todo el año tanto en el nacional como en el nacional y por eso fue el campeón de las dos cosas y bueno pero bueno lo que decíamos un campeonato de Cantabria con dos pilotos jóvenes corriendo a la décima por así decirlo pues da mucha emoción volver a tenerlo yo creo que vale vale mucho yo creo que estaría bueno alguno daría dinero alguno daría dinero por veros a los dos ahí ¿a ti no te llaman los rallies Mario? sí me llaman mucho la verdad pero pues antes lo hablaba con Mingo los rallies al final te expones a a gastar mucho dinero y bueno pues yo lo que quiero es disfrutar seguir aprendiendo y sobre todo seguir creciendo lo que pasa que los dos venís de una familia donde las carreras bueno lo han llevado en las venas ¿eh? sí bueno tu padre Oscar no se ha puesto el casco muchas veces alguna vez sí pero afición ha tenido mucha yo empecé a ir al karting de chiquitín con él le vi correr unas cuantas carreras de karting y de siempre hemos estado ahí y tu abuelo no te digo nada con Pedro Diego apoyándole con neumáticos y siempre han estado ahí apoyando las carreras hombre Domingo lo tiene más fácil ha corrido el abuelo ha corrido el padre el tío a tu madre no a tu madre la tienes que llevar un día de copiloto o algo pues la monté en Galicia en los test de tierra la monté y qué mal hijo no creo que voy a montar no 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 me extraña tú a la tía a pegarse al toro la gustó pero no puedo la montar no no está claro me vais a permitir porque tenemos al teléfono a un cántabro que ha ganado el campeonato de rallies de la comunidad valenciana Javier Polidura muy buenas muy buenas tardes bueno qué tal estás amigo que hace mucho que no nos vemos bueno pues bien bien acabo de llegar de Valencia y muy contentos bueno pues un título el año pasado también lo grabas no también efectivamente es la segunda vez que lo conseguimos en esa comunidad bueno yo decía al principio del programa y por qué este hombre siempre corre fuera en Valencia y aquí se le ve poco Javi bueno pues mira fuimos en Valencia por casualidad hace ya cuatro años yo creo que fue el equipo de Quique Ojeda buscó un rally en el que me cuadraron las fechas y encontraron uno en esa comunidad y bueno encontramos allí un buen ambiente había coches parecidos al nuestro y bueno la verdad es que ahora en el campeonato pues hay ahora mismo tres R5 y bueno estaba la cosa animada y bueno pues tenemos un pique sano entre todos nosotros y bueno ese es el motivo tampoco hay otro motivo especial bueno este año también en Cantabria tampoco es que haya habido demasiado rallies por desgracia y allí ha habido la suerte de que ha habido más rallies entonces bueno aquí hemos tenido hemos tenido solo el de Cobreces mira lo bueno que ha tenido esta pandemia en el tema de las de las carreras es que hemos disfrutado de Dani Sordo en dos ocasiones en Cantabria que claro que si se hacen cuatro pruebas y en dos de ellas está Dani pues que esté en el 50% ya es un éxito la afición ha podido disfrutar pero bueno por allí por Valencia lo que sí me da que los tramos tienen su miga también alguien podrá decir va son más rápidos mejores asfaltos pero también tienen lo suyo ¿no Javi? bueno yo creo que es una sensación que tiene la gente que no lo conoce pero que no no es correcta los tramos allí para nada son rápidos son mucho más retorcidos y más revirados que incluso en Cantabria son tramos que tienen bueno hay de todo hay tramos estrechos hay tramos rotos hay un poco de todo y luego por ejemplo este rally de Valencia ha habido lluvias torrenciales o sea pero que no es lo de llover aquí es muchísimo más de hecho la noche anterior tuvieron que pasar unas excavadoras para abrir las carreteras que en algunas zonas estaban hasta cortadas por los desprendimientos o sea tramos llenos de barro tramos sucios hay de todo es una comunidad muy grande y tiene de todo como digo yo se ha dado la vuelta al mapa porque este fin de semana aquí en Cantabria bueno pues hemos podido disfrutar de las pocas terrazas que están abiertas ha hecho muy bueno y sin embargo pues mira en Valencia lloviendo a mares en Canarias cayendo el diluvio universal se está dando la vuelta al mapa ¿eh Javi? Sí, sí desde luego que sí fíjate yo en la vida pensé que íbamos a utilizar tanto los neumáticos de lluvia como porque en el rally anterior en la nubia también llovió en este también y bueno pues ya está no pasa nada hay que adaptarse a lo que hay bueno el coche vamos perfecto ¿no? el coche perfecto bueno tuvimos fíjate en este rally no hemos logrado acabar íbamos segundos a cuatro segundos de Aznar con el Porsche y bueno tuvimos que abandonar por un problema de frenos al final se nos vació todo el circuito de frenos quedamos sin líquido de frenos intentábamos luchar por la victoria pero hubo que abandonar era imposible continuar y bueno la suerte es que al final pues bueno por puntos y por situación de los demás hemos ganado campeonatos pero vamos en principio el rally pues tuvimos que abandonar por esta dificultad en los frenos es el primer problema así que tenemos de cierta envergadura con el coche hasta ahora no nos había dado ni un solo problema no por eso te decía por eso te decía que el coche bien porque aunque no hablemos mucho contigo si seguimos si te seguimos y bueno pues hemos visto que bueno pues el coche bueno teniendo tienes a Kike ahí detrás que Kike es una garantía y con Javi Soto ¿qué tal? pues genial este es el tercer rally ya que hacemos juntos hicimos Gandía justo antes del confinamiento la semana antes que nos confinaron tuvimos la fuerza de correr el rally Gandía luego hemos corrido la Anuncia que ha sido este mes de octubre y ahora Valencia tres rallies muy bien la verdad es que nos entendemos fenomenal y bueno pues ahí están los resultados bueno y el año que viene Javi ¿cómo lo ves? bueno pues el año que viene la verdad es que no lo sé en principio seguiremos allí porque bueno ya dos años seguidos siendo campeones pues parece casi obligado si de ahí si es verdad que me gustaría correr alguna prueba en Cantabria a ver si me cuadran las fechas y bueno mi idea sería correr al menos un rally o dos rallies en Cantabria y nada no lo sé en principio hacer eso lo que el tiempo me permita también que yo sigo teniendo una agenda muy apretada muy apretada además en un sector como con Kitter dentro del sector del automóvil es donde te mueves ¿cómo está viviendo a nivel empresarial este año Javi? bueno pues muy complicado como podáis comprender nuestros clientes que son los concesionarios de coches han caído muchísimo en ventas todos lo sabéis y bueno nosotros vivimos de los coches de los concesionarios lo que sí tenemos es muchísimo trabajo porque hemos tenido que adaptar muchísimos nuestros sistemas para permitir atender al cliente de otra manera ese cliente que quiere llevar el coche al taller pero no quiere contacto físico con nadie que quiere firmar los papeles en su teléfono móvil que no quiere tener un contacto estrecho con y estamos a tope de trabajo la verdad adaptando a todas estas necesidades que están surgiendo sobre la marcha y que requieren todo nuestro máximo esfuerzo pues Javi que enhorabuena enhorabuena para Kike para Raquel para todo el equipo KRS para Javi tu Javi Soto tu copiloto y bueno pues que que vengan más títulos y a ver si nuestro agente de vacaciones de esos viajes que nos hacíamos de vez en cuando a una prueba del mundial por dejar de trabajar un poco y nos prepara un viaje y volvemos a disfrutar de una prueba del mundial pues al bueno pues de la manera esa que la hace con nosotros pasándolo bien entre amigos ¿te parece? Sí que hace tiempo que no nos vamos de viaje todos juntos a esos rallies del mundial que es que está súper genial así que habrá que hablar con nuestra gente de viajes y le pongo a la fila está muy ocupado está muy ocupado Javi un abrazo fuerte ¿vale? Un abrazo Venga pues Nano si te parece hacemos nada una pequeña pausa y ya rematamos el programa porque hoy Nano me imagino que me dejas pasarme un par de minutos de la programación ¿no? porque así te quito trabajo a ti No te creas porque la gente está con el ansia viva ansia viva del racing 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 Venga hacemos una pausa y vamos cerrando 3 2 1 motor Félix Ortiz Siente 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 el poder Siente la suavidad Siente la dulzura y la deportividad Siente la belleza de la libertad con el nuevo Audi A3 Sportback en Ercos Parallas Ya está aquí y ha venido para quedarse El nuevo A3 Sportback más premium que nunca y tienes la oportunidad de verlo y probarlo en Ercos Parallas Toda la gama de Audi en Ercos Parallas y ahora llevarte un Audi es más fácil que nunca Ven y pregúntanos cómo Te esperamos Grupo Ercos con cada persona un compromiso Más de una razón para volver a arrancar Ven a Carrera Motor y realiza una prueba en un 595 Tu avarza al mes por 199 euros IVA incluido Con todos los servicios incluidos Ver condiciones legales de oferta en Carrera Motor Concesionario Avarza en Cantabria Visítanos y reserva prueba en Avenida Parallas Carrera Motor Junto a gasolinera Abort Let's play again Ingeniería alemana Dos palabras que unidas son sinónimo de eficiencia Como los vehículos Opel con bajo consumo y menos emisiones pensados para la movilidad de hoy Y ahora súmate al EcoDrive de Opel Renueva tu coche por uno más eco y te garantizamos como mínimo 5.000 euros de descuento en tu nuevo Opel Unidades limitadas en stock Consulta condiciones en opel.es Adelántate al nuevo impuesto de matriculación Compra tu nuevo Opel al mejor precio y aprovéchate de las ayudas del Estado Solo en Autopalas en Santander y Cartes 3, 2, 1 Motor Félix Ortiz I can see it's so clear You gotta kidnap me You gotta kidnap me Yeah So call the cops and tell them I'm going Listen, listen They throw the case into the pile Félix 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 Sí, pues estamos aquí, Nano Ya estamos Me había quitado los cascos No había las cuñas ¿Cuánto tiempo me das? ¿Un minuto para despedir a esta gente? Venga, va Venga, pues un minuto para despedir a esta gente Están todos ya esperando que juegue el rato ¿Soy futboleros vosotros? Nada Cero No, pero con la cabeza no digáis Pues estamos en la radio Aunque nos vean Pues ni un poquito Nada, ni un poquito Menos fútbol y más carreras, ¿no? Es el refrán Bueno, el año que viene A ver, ¿cómo se plantea? Empieza yo Empieza tú que estás más cerca Empezamos, o sea, planteamos el año Pues de la misma manera que este Correr el Campeonato de España de montaña En la categoría 2 Lo recalco Porque mucha gente me ha preguntado Que si vamos a correr con la barqueta ¿Eso te lo iba a preguntar de ahora? Pero no No, todavía no No me quiero saltar escalones Primero quiero hacer las cosas bien Y creo que cada cosa llegará en su momento Quiero Me gustaría conseguir el título nacional De la categoría 2 Con el CM Y ya pues luego Veremos A ver qué pasa Subir los escalones poco a poco Eso es Bueno Y Mingo, ¿qué? Nada Como hemos hablado Eso no hemos hablado nada A mí no me vale No, de momento no Ya hace un mes lo hablamos Y hasta que no Hasta que no encuentre un proyecto Que me motive Que tenga ganas de hacerlo No Y bueno Como de momento no ha salido nada Ni creo que vaya a salir Pídele a Gus el Legend Car Ese por alguna subida o algo ¿Eh? No, que le quede Casi en el dulce Sí, un peligro Es un aparato Yo le probé Está guay Está guay Está guay Bueno, pero algún coche ahí en casa Algo correrá Sí, no Aquí Con el coche todo en casa Algo correré por aquí Lo apetezca Si ocurre una montaña O un rally Bueno Correré Yo creo que año que viene Va a ser más a pasarle Eso A centrarme un poco Y a ver si Si para el 22 Puedo conseguir algo Que me motive realmente Hay que prepararse El inglés ¿A qué? Sí ¿Tú cómo hablabas de inglés, Mario? Bueno, poco a poco Eso es básico Eso es básico Y si queréis seguir creciendo en esto Ayer escuchaba a Ivanares No, estoy ahí con el inglés Claro Llegaba en Canarias Le metían el micro Y él hablaba su inglés gallego Al final no le entendían Ni los gallegos ni los ingleses Eso es básico Pues nada, chicos Muchísimas gracias Por venir hasta aquí Y bueno Compartir estos minutos Que han sido pocos Pero bueno Otra vez Hablaremos más Cuando ya sepamos Mario Animale un poco A este chaval Ahora le voy a dar Un correctivo De camino a casa Ahora ya no puedo ir ¿Cómo se llamaba? Aquel de la cuesta de las cadenas El cópola El cópola Ahora ya no puedo ir al cópola Que las diez cierran Claro, claro Es el lío Ahora lo tenéis mal La juventud Ahora Mario y yo Solo nos dedicamos a trabajar Integralmente a trabajar Tu madre estará muy contenta Claro Que llegas pronto a casa Está bastante contenta Bueno, siempre la he tenido contenta Yo Hombre, ya lo soy yo Menos el día que la subiste a la tierra Ese día no tanto Un recuerdo para ellos también Daros recuerdos Tanto a una familia como a otra Que hay buenos amigos ahí Pues nada Que lo he dicho Que todo salga bien el año que viene ¿Vale? Muchas gracias No, no ¿Cómo lo ves? ¿Nos vamos ya o qué? ¿Habrá qué? No sé ¿Te deja de recoger bien? Sí, no Ya te lo recojo yo aquí todo No te preocupes Y viene mañana por ello Menos mal que te tengo a ti Que si no Hombre, hombre, hombre ¿Quién es que te lleve un café o algo Ahora ahí o ¿Cómo lo ves? Tengo la máquina Pues no sé Yo el café no lo sé Igual me tengo que dar al alcohol ya Hoy con las horas que he ido aquí metido Lleva el pobre desde las ocho de la mañana Metido ahí Ha salido de diez a once A montar aquí todo Este cableo que hay por aquí por el suelo ¿Y ahora tienes que estar hasta qué hora? Pues hasta el cabo del partido Yo calculo que sea pronto No hay pico No hay pico Con un poco de suerte A las nueve y media hemos acabado A las nueve y media ¿Y va a ganar el Racing o va a perder? Yo espero que gane Espera Se trata de contar hoy que gana el Racing Que es la idea Bueno, bueno Pues que así sea Nosotros ponemos el punto final Nano En este primer programa El mes de diciembre El último mes de este año 2020 Que todos estamos deseando De que termine Dar las gracias a Ercos Parallas Por acogernos aquí en estas instalaciones Rodearnos de coches Y nada, pues hablar de todo lo que hemos hablado En el programa Así que nada El miércoles No juega el Racing el miércoles, ¿no? El miércoles que viene, ¿no? Tienes suerte que es Ah, no Que va a haber otro partido entre semana Igual Libras y es jueves No lo sé No lo tengo claro todavía Bueno, no, no Pues mirad tus influencias Igual que has cambiado la ola del partido de hoy Que cambien el día Que jueguen el jueves Yo por ti hago lo que sea Feliz Venga Bueno, pues Dano Muchas gracias también Por ese trabajo De Siempre estás ahí dándole A la tecla Y que esto Funcione Así que nada Ponemos el punto final Como siempre Cuídense Que la cosa Ahí está todavía Y como siempre Con las tres P's De paciencia Prudencia Y precaución 3, 2, 1 Motor Félix Ortiz Arco FM 103.2